Pérez, Denilson Escobar, Roberto Velásquez, Guaiter Mazariegos, Armando Ortiz, Limber Velásquez, Misael Arreaga, Giovanni Pérez, Juan de León, Luis Miguel. Así está conformado este equipo, amigos oyentes, y Agua Caliente está conformado con César Hernández, El Chicote, César López, Avi Ramírez, Carlos Méndez, Pacho Godínez, Obeiker Godínez, Robinson Méndez, Isco López, Galleta Adi Méndez, Darío Velásquez, Odukler Velásquez, y Huevo Méndez, mi estimado Gui Hernández, se arrancó el partido. Se arrancó la primera mitad de esta semifinal, la única que vamos a tener de esta hexagonal, ya está en la final. Lo ganamos a través de un sorteo de la América de Colonia, Nueva Independencia, ya está en la final. Y ya se comienza el juego entre los Coyotes contra el equipo de Agua Caliente. El otazo que viene a buscar Odukler, pero va Misael Arreaga y Traba, viene tocando la puerta para Limber Velásquez, que va buscando hacia el frente. Aquí está Juan de León, le comete en falta, y tiro libre para el equipo de los Coyotes, que aparecen como víctimas para este partido, pero me parece que pueden dar batalla, que pueden pasar a la final en este partido, a pesar de que el equipo de Agua Caliente es un equipo muy competitivo dentro del terreno de juego. Vamos a indicar a los fanáticos de las apuestas que por acá hay 500 a favor de Agua Caliente. Y también nos han comentado que hay 1000 que sales a favor de Agua Caliente, Tech Titan. Ahí las apuestas para los fanáticos de las apuestas. Hay tiro libre aquí, se va a venir a marcar de tiro libre, el arbitraje de Wilmer Cárdenas, que es el árbitro central del partido para esta semifinal. Se va a venir Leiber González, y en el fondo apareció el chicote metiéndole el guante, la manda para el tiro de esquina que favorece al equipo de los Coyotes. Va a venir a marcar nuevamente Goiter Mazariegos para el conjunto de Tacaná, que viene levantando el centro sobre el segundo palo. Leiber González, que salta, pero viene, aparece Carlos Méndez, que va con la parata controlada y se viene hacia el frente Oduller, que va con la parata. Y ahora el esférico abandona el terreno de juego y favorece al equipo de Agua Caliente, dice el árbitro central del partido. Se viene el esférico con Oduller, que levanta el centro, pero no parece nadie sobre el segundo palo. Y eso hace que Juan Carlos Verasquez se quede con la parata y se viene Goiter. Goiter conduce la pelota, se va quitando adversarios, pero en el fondo aparece Baker para cortar la pelota y se viene otra vez el pelotazo de Misaela Riaga, que va a terminar fuera del terreno de juego para que sea saque lateral, se queda manda para el equipo de Agua Caliente. Aquí está Baker Godínez, que va levantando el esférico por arriba y aquí viene el remate, que va desde atrás de parte Robin Méndez, se convierte en tiro de esquina. Tiro de esquina que favorece el equipo de Agua Caliente, que busca la primera anotación del partido. Y van retrocediendo todos los jugadores del equipo de los Coyotes, a excepción de Juan de León, que se queda por la contra. Aquí está autorizando el árbitro central del partido, el cobro del tiro de esquina. Ahí el centro, que saca bien Leyber González, que es de la pelota con Avis Ramírez y viene Baker que le pega. Pero bien apareció Leyber González para cortarse, viene Juan de León para la contra. Aquí recorta el primero, va por el segundo. Bien apareció la zona defensiva que corta la pelota y llega el costeño, el chicote César Hernández, que saca la pelota y lo manda por el costado para marcarse. Saque lateral, saque lateral, saque de manda para el equipo de los Coyotes, que va a venir a marcar por intermedio de Guiter Mazariegos. Coyotes y Guiter Mazariegos que se impulsa para realizarlo largo, largo por encima del marco que defiende el guardameta César Hernández. Aquí está levantando la pelota por arriba, bien apareció el corte de Avis Ramírez. Queda la pelota para Denilson, arriaga y ahora apareció ahí cortando Adi Méndez el galleta y ahora está Denilson. Denilson que viene con la pelota controlada, vamos a ver si viene con el remate, va y traba la pelota. Y se va quitando adversarios en el camino, pero llega Baker Godínez que se termina quedando con el esférico. Vamos a ver si va con el rechace largo, sigue Baker. Aquí estaba Adi Méndez, levanta Misaela, arriaga el globito, pero bien apareció Avis Ramírez para cortar la pelota de la manda por línea final. Para saque lateral que favorece el equipo de los Coyotes de Tacaná. El equipo alternativo, el segundo equipo de los Coyotes que ahora tienen el esférico de su poder y se va a convertir en saque lateral. Que están esperando que vuelva el esférico al terreno de juego, lo que ha detenido momentáneamente el partido, bandido. Sí, desafortunadamente nos hemos quedado sin esférico, por lo tanto se detiene el partido y nosotros informamos a los amantes a las apuestas que hay 500 a favor de Agua Caliente por acá. Si alguien está interesado en apostar y también nos habían indicado que hay 1000 que sales a favor de Agua Caliente, Tectitán. Está empatado el partido, es el momento amigos oyentes, 0 por 0, un partido que ha arrancado muy parejo. Los Coyotes ya tuvieron una intervención en táctica fija que tuvieron que recurrir al guardameta para poder sacar esa pelota del arco. Y muy cerca estuvo el equipo de los Coyotes de abrir el marcador y también Agua Caliente ha tenido sus llegadas. Y Hernández va a ser un partido bastante disputado. Aquí se viene el saque lateral, Goiter Mazariegos que levanta la pelota por arriba. Se levantaba Denilson, pero en aparece para el corte de la pelota Darío Velázquez en el terreno de juego. Y se convierte ahora en pelota para el equipo de Agua Caliente porque cometió falta en ofensiva. Juan de León y se viene a marcar tiro libre que favorece el equipo de Agua Caliente. Se están acomodando en el terreno de juego, bien retrocede Leibel González y Roberto Carlos Verás que saca la parte y se viene el Robin Robin. Para el primero viene el disparo, el gol. Agua Caliente apareció Robin con un zapatazo que no toma mucha velocidad, pero sí precisión porque entra pegadito al poste. Y no, no alcanza la atajada que intentaba Juan Carlos Verás que se lanza, pero deja escapar la pelota y se pone uno por cero arriba el equipo de Agua Caliente. Un zapatazo arrasando el césped específicamente le pegó a colocar Robin Méndez. De esa forma pudo vencer a Juan Carlos Verás que es el guardameta de Deportivo Tacalados Coyotes que habían generado la más clara. Pero el gol lo ha conseguido Agua Caliente por intermedio de Robin Méndez, este que es muy habilidoso en la media cancha y que además saca siempre remates de larga distancia. En esta ocasión desde tres cuartos de cancha le pegó y viene el empate. Aquí viene el empate pero bien apareció el guardameta César Hernández, estupendo, se adelanta de su marco y traba bien la pelota para quitarle ese esférico a Luis Miguel Velásquez. Aquí viene el centro de Huayter por arriba, aquí está el empate, la pelota que toma altura y se termina perdiendo por arriba del marco que defiende el chicote César Hernández. Así se mantiene el marcador, uno por cero por el equipo de Agua Caliente, es momento para ir con la voz comercial del número uno en transmisiones deportivas. Saludamos a la gente que está conectada a través de la transmisión en vivo, más de 380, 390 personas. Eli Díaz dejando su comentario, Carliño Méndez conectado, Fidel Velásquez Morales, vamos Coyotes a ganar, viendo desde Cancún, México, dice saludos, escuadrón deportivo. Omar Roblero, saludos Omar Uvas E. López a ganar Agua Caliente, dice el Chapo Pérez, también escribe, vamos mis coyotes, si se puede, acá lo vemos desde Carolinas del Rey Tapachula, dice, desde Colinas de Tapachula, Chiapas. Buena transmisión, Rolme Méndez dice, apostando 200 dólares a favor de Agua Caliente, dice acá con mi compa Abigail Bravo de Chattanooga, Tennessee. Llegamos a las 400 personas, le leemos a todos, les agradeceríamos si comparten por un momento, si comparten la transmisión, unos dos segundos para compartir. Y aquí viene el pelotazo largo del equipo de los Coyotes, van tocando para Goyter Mazariegos y este va con Leibre González en la zona defensiva. Aquí intenta sacar la pelota, ahora se viene la marcación de dos jugadores para ir retrocediendo para Juan Carlos Velásquez, que va sacando la pelota por arriba, para Goyter Mazariegos, pero gana. Muy bien, Adi Méndez, y va la pelota para Isco López, aquí van buscando Luis Miguel Velásquez, pero se anticipa Baker Godínez y saca la pelota. Aquí se viene el equipo de Agua Caliente con Isco López, con la pelota controlada, pero que bien, regresa Goyter Mazariegos y le quita la pelota. Y esa pelota va para el frente para buscar a Luis Miguel Velásquez, pero parece Baker Godínez y le corta la pelota. Trae posición adelantada de Odubler, que está en posición adelantada en el momento que parte el pase y por lo tanto, el asistente levanta la banderola para marcarse. Un tiro libre que favorece el equipo de los Coyotes. Aquí están los Coyotes por intermedio de Juan Carlos Velásquez. Y Juan Carlos Velásquez viene levantando el pelotazo largo por arriba, la pelota que pasa, bien apareció en el fondo César López que corta la pelota y se viene Misaela, Arriaga que va y traba la pelota, aquí está Misa, Misa que se va quitando adversarios, filtra la pelota para Denilson, Arriaga, pero se anticipa Ady Méndez y quita la pelota. Aquí se viene el centro de Luis Miguel Velásquez buscando a Juan de León, demasiado largo el pelotazo y ya se termina en las manos del guardaveta César Hernández, el chicote que va con un pelotazo largo, largo, que va a terminar en los guantes del guardaveta Juan Carlos Velásquez. Aquí está Juan Carlos Velásquez levantando el esférico por arriba, pero aparece cruzándose bien Isco López y quita la pelota, aquí está Armandito, que intentaba reventar esa pelota, pero está por la final y va a ser un nuevo pelotazo que termina en las manos de Juan Carlos Velásquez que viene con el pelotazo largo. Un saludo para todos nuestros amigos que siguen conectados en la página de Facebook. Tenemos más de 450 personas casi ya conectados en la página de Facebook del comandante, el número uno en transmisiones deportivas. Va a venir el esférico por la banda, va por arriba buscándolo a Carlos Méndez y queda otra vez para que la tenga Leiber González levantando la pelota para buscar a Luis Miguel. Luis Miguel se da la vuelta y va buscando a Roberto Carlos y Roberto Carlos pierde el esférico para buscar a I.O. Wilder López pasa la pelota por poco y pasaba, pero Leiber González, que es un tiempista, sale muy bien, puntual para cortar la pelota y se viene el equipo de agua caliente que va con el esférico hacia el frente. Viene el segundo la pelota que rebota en Leiber González y aquí se viene otra vez H.Méndez que va con la pelota y otra vez para el frente Robbins. La termina partiendo y se va por línea final, se termina convirtiendo en saque lateral que favorece el equipo de los Coyotes. Y los Coyotes vienen a cobrar el saque lateral por intermedio de Armando, Armandito Ortiz que viene levantando la pelota por arriba para buscar a Juan. Y la tiene nuevamente Misaela Riaca que viene con Giovanni, Giovanni que pudimos saludar al padre Giovanni, Don Beni, Don Beni Pérez. Así que está un saludo para Don Beni, seguramente sigue en la aldea Zasquimo, ya está en la Unión Americana. Aquí está la pelota, viene el segundo, viene el segundo y en el fondo estupendo atajador de Juan Carlos Velázquez cuando parecía que echó lo bien vencido. Termina lanzándose para mantener la pelota para el tiro de esquina. Increíble cómo fue generando esa gran ocasión, agua caliente Tec Titán, hizo un recorte perfecto. Odubler y de pierna zurda le pegó buscando a colocar al palo izquierdo, pero voló al guardameta y se viene tiro de esquina. Se viene a marcar tiro de esquina, centro por arriba. La pelota la termina sacando muy bien el defensor Leiber González. Un saludo para nuestros amigos, 518 personas conectadas a través de la plataforma del Facebook. Donde quiera que nos estén siguiendo, les damos un saludo ahora a un jugador lesionado. Me parece que tiene algún problema con su indumentaria, el jugador Adi Méndez, por lo tanto, se retira del terreno de juego. Y continúa el partido, viene el remate, nuevo tiro de esquina, rebotado en White, en Mazariegos. Está teniendo mucho problema el equipo tacareco para defender. Aquí va a venir a levantarse el centro por intermedio de Darío Velázquez. Y Darío Velázquez le pide que se metan al área, viene el centro, la pelota muy pasada. Se termina perdiendo por línea final para saque lateral para el equipo de los Coyotes. Nos vamos con la voz comercial del número uno en transmisiones deportivas. Es el comandante 101.3 con las coberturas deportivas. Pastelmo Velázquez desde Norte Carolina. Yoni Moreno Méndez dice Salosa. Jacobo Méndez y Amaynor Méndez de parte de Yoni Moreno Méndez. Pérez Namblor dice Salosa. Amigos, buena transmisión. Urbelio Zacarías dice, vamos Caníbal. Valdomero Rublero Gutiérrez. A Mateo Morales. Carliño Méndez. A todos los 540 que están conectados a la transmisión. Les agradeceríamos. Y se toman un par de segundos para compartir. Y viene el pelotazo de Antulio Méndez que le pegó la pelota con mucha potencia. Pero salió desviado del marco que defiende Juan Carlos Velázquez. Que se termina equivocando porque le entregó la pelota en la espalda de Denilson Arriaga. Y por lo tanto viene a marcarse el saque lateral que favorece al equipo de Agro Caliente. Aquí está Baker Godínez que va a ser el encargado de levantar la pelota. Y este como siempre va con el saque de manda largo, largo buscando el marco contrario. Y va la pelota por arriba. Se levantaba a Dugler pero llega Misa. Misael Arriaga y corta la pelota. Se viene Carlos Méndez que abre la pelota por el costado. Pero ahí apareció muy bien Denilson Arriaga que corta la pelota. Partido muy atractivo pero lo está ganando el equipo de Agro Caliente que se está colocando en la final. En el Inver Velázquez levanta el globo por arriba. La pelota queda para Misael Arriaga que no la puede dominar. Y por lo tanto la pelota vuelve a quedar en el mediocampo. Y está Di Méndez con Baker. Y Baker va con el pelotazo para buscar la subida de Odubler que traba. Y la pelota está por línea final. Va a ser saque de puerta dice el árbitro central del partido. Y la va a marcar Juan Carlos Velázquez. Está Juan Carlos que se toma la pausa nuevamente para realizar el saque de puerta. Pelotazo largo por arriba para Luis Miguel Velázquez que la baja. Y va tocando con Denilson pero se la saca Di Méndez. El centro de Whiter para Roberto Carlos Velázquez que no le puede pegar a la pelota. Y por lo tanto queda el rebote para Armandito. Armandito Ortiz que va y deja para Misa. Y Misa que filtra buena pelota pero muy bien. Avis Ramírez que se emplea a fondo para sacar la pelota. Y aquí está el equipo de Los Coyotes que se va al ataque. Pero la pelota la vuelve a recuperar Isco López. Isco López con el pelotazo por la banda se va por línea final. Y continúa el partido 1 por 0. En favor es el equipo de Agua Caliente Bandido. Está intensa esta llave. Y sobre todo porque el Deportivo está acá en a los Coyotes. No bajan los brazos. Están buscando la ofensiva. Pero Agua Caliente, Tech Titan es un equipo bastante peligroso. Que cuando tiene ocasiones hacia el frente. Tiene que replegarse muy rápido el equipo de Los Coyotes. Por lo tanto tenemos un partido de ida y vuelta. Un partido intenso momentáneamente. Lo está ganando Agua Caliente, Tech Titan con un golazo de Robin Méndez. Y viene el pelotazo para buscar a Juan de León. Pero demasiado largo que se va a terminar perdiendo por línea final. Les saludamos a todos nuestros amigos que están conectados. Y observando el partido de Los Coyotes de Tacaná. El equipo alternativo, nuestro equipo titular. Y vamos con la voz comercial del número 1 en Transiciones Deportivas. Más de 580 personas conectadas a la transmisión. Les agradecemos. Y por ahí siguen compartiendo. Llegamos a 590. Viendo este partidazo. Semifinal. Única semifinal. Desde Aldea Chistete, Tech Titan, Huehuetenango. Se desarrollan las actividades de feria. En honor a la Virgen de Candelaria. Llegamos a 604 personas conectadas. Muy amables. Heriberto Velázquez dice. Vamos Coyotes. Levantemos el nivel. Demuestren al fútbol. Dice. Saludos de Iner. Profe de Iner Velázquez. De Iner Velázquez. Opinando. ¿Cómo va a ser un sorteo en una hexagonal? Dice el teacher. Ahí está dejando su comentario. Sargento Lendi dice. Vamos H. Mende. Vamos Baker. Saludos a Lineth Ramírez. Gracias por compartir la feria. Dice. Está emocionante. Rubio Pérez dice. Vamos Coyotito. Sí se puede. Hay que hacer como los alemanes. Dice. Donny Vázquez. También deja su comentario. Guille. Efectivamente. Y bueno. Se hizo el sorteo. Bueno. A nosotros nos indicaron que ya les habían indicado a todos los representantes. Pero bueno. La verdad que siempre se juega. Los dos primeros partidos juegan semifinal. Y el último va directo a la final. Pero bueno. Aquí cambiaron la fórmula de cómo se jugó. Pero bueno. Ya está jugando a los Coyotes. Que está perdiendo el parcero contra el equipo de Agua Caliente. La parada está por la final. Va a realizarse un nuevo saque de puerta que favorece al equipo de Agua Caliente. Dice el asistente que está por ese costado. Es Ruth del Roblero. Y va a venir a marcar el saque de puerta. Que la va a volver a tener el equipo de los jugadores del equipo de Agua Caliente. Que tiene un buen equipo. Pues la verdad que ellos entienden fantástico en el término de juego. Además están muy bien complementados. Una zona defensiva con César López. Que es un muy buen defensor central. Y adelantito de Lavi Ramírez. Es difícil vencerlos. Cuando ahora se viene un ataque de Agua Caliente. Está en posición adelantada. Ya no contaba la jugada. Y seguimos con el tiro libre que favorece al equipo de los Coyotes. Que tiene el esférico. Se viene Juan Carlos Brasquez. Y está Juan Carlos Brasquez levantando el esférico para buscar a Drilson Riega. Que va con la pelota. Y ahora la tiene Wighter. Mazariegos. Así Mazariegos que va con la pelota controlada. Viene el centro por arriba. Aquí está el empate. Está el empate. El remate que se termina. Marchando desviado. Y vuelve Juan de León. Y traba la pelota. Esa pelota no abandona el terreno de juego. Y se termina otra vez con Juan de León. Ahora el árbitro dice que es pelota para el equipo de los Coyotes de Taganá. Levantó la banderola el asistente número uno del partido. Rubel Roblero. Saludamos a todos nuestros amigos que están disfrutando del partido. A través de la página de Facebook del comandante. El número uno en transiciones deportivas. Viene tiro libre. En lo que al final de cuentas señaló el árbitro central del partido. Nos da la impresión que era tiro de esquina. Pero viene tiro libre. Y es peligrosísimo. Por acá se hacen muchos goles. Viene a levantarse el centro por arriba. La pelota para Juan de León. Que no puede arrebatar. Y está Denilson. Denilson con la pelota controlada. Otra vez con la marca muy pegajosa de Darío Velásquez. Y Darío Velásquez que va. Y esa pelota no abandona el terreno de juego. Es para el equipo de Agua Caliente. Dice el árbitro central del partido. Bandido está entrando la recta final. El primer tiempo con victoria para el equipo de Agua Caliente. Y lo confirma el árbitro que se acaba en la primera parte. Lo está ganando Caliente. Y se está colocando directamente en la final. Un partido intenso desde el arranque. Apenas uno por cero el partido. Muy parejo. El mismo. Llegamos a las 670 personas conectadas. Viendo la transmisión en Facebook Live. En la página El Comandante 101.3. Con el Escuadrón Deportivo. Mil gracias a quienes han compartido nuestra transmisión. Hace falta toda una mitad para que los Coyotes puedan empatar el partido. O para que Agua Caliente Tech Titan pueda conseguir un segundo tanto. Que los clasifique definitivamente a la gran final. En donde ya está instalado Club América de Colonia Nueva Independencia. Que hoy sí se transformó la fórmula de clasificación. Porque por medio de un sorteo el equipo de los Coyotes se tuvo que enfrentar a Agua Caliente Tech Titan. De lo contrario estábamos contemplando que la única semifinal se jugaría entre Club América versus Agua Caliente Tech Titan. Pero así la situación, así las decisiones de los organizadores. Por lo tanto se está desarrollando la única semifinal entre Deportivo Agua Caliente Tech Titan versus Los Coyotes. Y va a arrancar el segundo tiempo. Y se va a venir el arranque de la etapa complementaria. El árbol te autoriza bien el pelotazo de Weiter. En el fondo no tiene dificultades César Hernández. Aquí está el chicote que recoge la pelota y va a venir con el despeje de puerta que favorece al equipo de Agua Caliente. Que viene con la pelota por arriba y la vuelve a tener Isco López. Isco con la pelota controlada va quitando a sus adversarios. Aquí está Isco López. Viene con el zapatazo pero queda rebotado para Adi Méndez. Y Adi Méndez que controla la pelota va quitando a sus adversarios. Llega Roberto Carlos Velázquez que le roba limpiamente la pelota. Y la va filtrando para Juan de León. Y Juan de León que la alarga pero bien César López. En el fondo termina quitando la pelota y la sabía de Danielson. Que va a pelearla por línea final pero esa pelota se termina perdiendo por línea final. Para marcarse un nuevo saque de puerta que favorece al equipo de Agua Caliente. Que está acomodando el esférico. Y se va a venir a marcar el despeje de puerta que viene a cobrar César López. Como siempre largo buscando por arriba a Odubler. Que no termina ganando la pelota y la termina ganando Misaela Riega. En el esférico por arriba viene el remate. Y Juan Carlos Velázquez se queda con la pelota. Y nos vamos con la voz comercial del número uno en transmisiones deportivas. Saludos a El Gómez dice desde Tuxla de parte de Luis. Si se puede Coyotes dice El Gómez. A Heriberto. Heriberto Velázquez dice le voy 500. Ganan Coyotes. Roblero Junior dice saludo para la plebe de Agua Caliente desde Delaware. Noel Roblero dice saludo para Macho Viejo. Saludos a Pérez Marcos dicen los Coyotes. Ya estaban en la final. Eso no es bueno el sorteo. Eso no dice Pérez Marcos. Álvaro Morales dice vamos Sacaná. Si se puede. Ezequiel Vázquez dice saludo a mi compañero. Vean el remate de cabeza. Gol. Gol. De Robin Méndez que termina ganando por todo lo alto. El centro de Antulio Méndez. Lo termina convirtiendo en gol y se pone 2 a 0 arriba. El equipo de Agua Caliente pone una diferencia casi inalcanzable para el equipo de los Coyotes de Tacanabandido. Un centro preciso. Táctica fija que aprovecha el equipo de Agua Caliente de Tectitán. Buscando exactamente al más alto del equipo. Robin Méndez que llegó sin marca. Solo con su soledad. Ante el guardameta. Cabezazo frontal. Nada que hacer para Juan Carlos Velázquez. Se mueve el marcador. Ahora sí me parece que ya es un resultado que va a condicionar mucho este partido. Al menos que el equipo de deportivo te cana a los Coyotes. La especial no baje los brazos aquí Hernández. Sí, todavía está comenzando la etapa complementaria del partido. Se puede mover mucho pero me parece que este equipo de Agua Caliente es un equipo tan experimentado y que sabe muy bien el trabajo en la zona defensiva. Sabe manejar muy bien una ventaja como esta que es casi, pero casi imposible. Pero mientras la pelota esté rodando todo es posible. Aquí está Denilson Arriaga que va a cobrar tiro libre. Autoriza al árbitro pelota en la barrera. Queda rebotada y la va reventando. Isco López y en el fondo la va a proteger Armandito Ortiz. Va a Juan Carlos Velázquez que levanta el globo para buscar a Wainter Mazariegos. Aquí está Wainter pegadito a la banda. Puede llegar la pelota. El jugador sigue con la pelota en su poder. Puede venir el centro. Aquí está Wainter. Wainter que encara a Adi Méndez. Sigue con la pelota. Se le terminan sacando, pero termina ganando saque lateral. Saque de banda que favorece el equipo de los Coyotes que está en busca del descuento en el partido. Lo está perdiendo 2 por 0 el equipo de los Coyotes de Taggarán. En el centro por arriba. La pelota queda rebotada. Aquí está el remate. La pelota rebota. Aquí está Giovanni. Y Giovanni otra vez con la pelota en los pies. Bien llega el defensor Abid Ramírez que saca la pelota. Y ahora está la pelota por el día final. Se convierte en un nuevo saque lateral. Aquí está Misael Arriaga. Misael Arriaga, Paon Wainter, Mazariegos que se va quitando con un movimiento al defensor. Pero bien retrocede Adi Méndez y termina ganando la pelota. Se va por línea final y saque de banda, Gabilán. Estamos saludando Darren Geper dice arriba Guastatoya el progreso. Ahí están los comentarios también. Porque el equipo de Guastatoya terminó clasificando el día de ayer a la gran final de la Liga Nacional de Guatemala. Eliminando el equipo Chivo. Al equipo Chivo terminó eliminando y clasificó a la final. También el equipo de municipal se instaló en la final. Pues ya en los últimos minutos le ganó a Antigua. Y la final se jugará entre rojos contra los pechos amarillos de Guastatoya. Para todos los amigos que siempre están pendientes de nuestra página. El escuadrón deportivo oficial y el comandante 101.3 con todas las novedades del fútbol. Abner Josué Morán Castañeda dice saludos amigos. Los veo acá en Pompano, California. Saludos. Acá nada dice. Bueno, ahí están los comentarios. López Marcos. Saludos López. Roblero Junior. Vamos para campeón. Saludos para Robin Méndez. A todos los que están dejando su comentario. Más de 640 personas viendo esta cobertura que les brindamos. La única llave de semifinal desde Aldea. Gisete, Tectitán, Juego de Tenango. Es el comandante 101.3 con el escuadrón deportivo. Agradeciendo a los organizadores. Aulio Méndez y Baudilio Bravo. Y bueno, continúa el partido con saque de puerta que tiene el Chicote. Que va con el pelotazo para el frente. Ahora dejen pasar la plata para Dugler. Pero en el fondo bien la tiene Luis Miguel Verásquez. Está Dugler para el tercero. Y el remate en el fondo. Juan Carlos Velásquez aguanta hasta el final. Y se termina quedando con la parata. Y aquí va el esférico para el frente. Para buscar ahora a Juan de León. Que le gana bien a Carlos Méndez. Y va buscando hacia el frente. Bien apareció César López. Que desvía la parata de la banda. Está por línea final para marcarse. Saque lateral. Saque de banda. Aquí está el centro. Por arriba Roberto Carlos Velásquez. Que se queja de una falta. Pero no hay falta. Dice el árbitro central del partido. Y se viene la contra. El equipo de Agocaliente. Pero bien. Regresa Misael Arriaga. Han reacomodado el equipo. Porque lanzaron más hacia el frente. A Giovanni. Y también a Roberto Carlos Velásquez. Así que retrocedieron. A Luis Miguel Velásquez. Y a Misael Arriaga. En el terreno de juego. Así que. Reacomodaron totalmente el equipo. Porque lo están perdiendo. Y le surge un gol. El equipo de los Coyotes. Detacará en la tercera división. Viene levantando el paratazo. Juan Carlos Velásquez por arriba. Bien aparece David Ramírez. Que corta la parata. Y la manda por línea final. Para marcarse. Un nuevo saque lateral. Que tiene Limber Velásquez. Y Limber va buscando para Denilson. Arriaga con la marca de Carlos Méndez. Aquí está Denilson. Sigue con la parata controlada. Va tocando cortito para Limber. Y Limber que se quita el adversario. Y va tocando para el frente. Pero Robin Méndez le roba la pelota. Y arman la contra con Isco López. Pero perfecto en la barrida. Armandito Ortiz. Él le saca la pelota. Bien el centro. Ahora arriba de Adi Méndez. Y Juan Carlos Velásquez. Que llega puntual a la parata. Para quedarse con ella. Y sigue el partido. Dos por cero. Pelotazo por arriba. Vir Ramírez. Como siempre. Por arriba muy seguro. Termina cortando la plata. Y se viene. Saque lateral. Aquí está Limber. Buscando por arriba. Pero Alvin Ramírez. Nuevamente se vuelve a cruzar en la trayectoria de la plata. Y se convierte otra vez en saque lateral. Van tocando el esférico para Leiber González. Que remata de larga distancia. Pero termina perdiendo. Y se viene Mixa. Que terminó. Pateando el polvo. Pero bien regresa Leiber. Y Leiber viene en el fondo. Sacan la pelota. Y ya está. Otra vez Roberto Carlos Velásquez. Que bien la hizo Roberto Carlos Velásquez. Sacando la pelota. Y se viene el equipo de Agua Caliente. Que va con Odugler. Y Odugler adelanta la pelota para Robin. Que puede venir con el centro. La pelota es rebotada en Leiber González. Y Leiber entrega más la pelota. Aquí está el tercero. Está el tercero con Odugler Velásquez. Pero ya retrocedieron. Y retrocedió también la zona defensiva. Aquí está tocando la pelota Darío Velásquez. Darío va con Adi Méndez. Y Adi Méndez otra vez con Baker Godínez. Y Godínez va con el esférico hacia el frente. Otra vez queda suelto. Aquí está el tercero. Está el tercero. Perfecta la barrida. Luis Miguel Velásquez. Que concede tiro de esquina. Pero llega puntual para evitar la tercera notación. Mandido. Perfecto. El cierre de defensa de Deportivo. Te ha ganado los Coyotes. Porque el jugador de Agua Caliente se perfilaba para pegarle de pierna derecha. Y un remate desde ese punto hubiese sido el tercero. Y aquí viene el centro. Sobre el segundo palo. Bien aparece Leiber González. Que corta la pelota. Y queda el esférico para Wighter. Que arma la contra. Pero le termina quitando a Baker Godínez. La pelota. Aquí está Odugler. Odugler con el centro. Aparece Leiber González. Que corta la pelota. Y queda con Antulio. Antulio Méndez. Va con el esférico. Con Robin. Que levanta la pelota. Y viene Antulio. Está en posición adelantada. Ya no cuenta la jugada. Pero no la balaba el árbitro. Por lo tanto. Le dan continuidad. Porque la recuperan los Coyotes. Que van tocando la pelota. Con Juan de Leone. Y Juan abre la pelota. Para que la tenga otra vez el jugador Giovanni Pérez. Y Giovanni va con Luis Miguel Verásquez. Y otra vez con Misaela Riega. Y Misaela Riega va otra vez con Wighter. Qué buena Wighter. Va con Denilson. Aquí puede venir el descuento. Sigue Denilson. Que se quita un adversario. Va por el segundo. Va Riftad de Avi Ramírez. Que es perfecta. Y lo manda por el día final para marcarse. Saque lateral. Saque de banda. Y ahora vamos a tener una pausa en el partido. Porque hay jugador lesionado. Nos vamos con la voz comercial del número uno en transmisiones deportivas. A través del comandante 101.3. Agradeciendo a los organizadores de este evento deportivo. A Julio Méndez y también Baudilio Bravo. También los que patrocinan. Alex Daniel Bravo en Chatanoga, Tennessee. Y Pólito Hernández de Totanana. Joel Galvez. Arcángel Méndez. También a Méndez Ruffin. A Baudilio Roblero. Rolme Méndez. Oralia Méndez. Leymann Galvez. Ruffin Serviz de Guilivaldo Roblero. Alias el Cochiloco. Abigail Bravo. Wilfido Caline. Velázquez. También a Baldomero Roblero desde Ohio. A Belisario Galvez de Carnicería Galvez. Acá en Aldea. Chiste. Y se acaba de perder una muy clara. Joani Pérez. El jugador del equipo de Los Coyotes. Pero esa pelota se le terminó abriendo mucho. Tomó demasiado altura. Cuando era la posibilidad. La más clara que han tenido para descontar el partido. Se viene Adi. Adi que le pega. Golazo. Gol. De Agua Caliente. Pelotazo para Adi Méndez. Que no se la piensa. Y le mete un zurdazo para matar la parada al fondo. Y está 3 por 0 arriba. El equipo de Agua Caliente sobre el equipo de Los Coyotes. Después de que perdonaron el descuento. Se les vino el 3 por 0. Pero qué golazo de Adi Méndez. Borde derecho. Empalmó muy bien la pelota con la pierna derecha. Ángulo superior izquierdo para el guardameta. Nada que hacer desde esa distancia. Llevaba potencia y colocación. El disparo del Galletas. Haciéndole honor a su apodo. A su mote. Con todas las galletas. Le pegó potente. Llegó el tercero. Y ahora sí. Me parece ya goleada. Y sobre todo. El gol de la clasificación. A la gran final. Y bueno. Va el esférico por arriba. Y va tocando la pelota. Hacia el frente. Viene la pelota larga. Para buscar al marco de Juan Carlos Verásquez. Que se termina quedando con la pelota. Y bueno. Por ahí hay un comentario que dice. Que si está mejor el equipo de Agua Caliente. Que el equipo de Taganay. Yo creo que sí. Por las limitaciones de edad. Que tiene el equipo de Taganay hoy. Yo creo que todos están por debajo. En los 21 años. Entonces las limitaciones de edad. No te permiten tener. Un equipo tan competitivo. Como uno quisiera. Y el equipo de Agua Caliente. No tiene limitaciones de edad. Aunque su promedio de edad. No creo que se vaya por encima. De los 24, 25. Todos son bastante jóvenes. Se viene Weiter. Weiter para el descuento. Pero bien apareció. La zona defensiva. Con César López. Que corta la parte. Y viene el esférico. Hacia el frente. Limber Velásquez. Y otra vez está el chicote. César Hernández. Para quedarse con la pelota. En el pelotazo largo. Por arriba. Armandito. Ahí salta. La tiene Misael. Arriaco. Y va con Giovanni. Levanta la pelota por arriba. Bien apareció el corte de Baker Godínez. Al remate de Leiber González. Que se termina quedando. Ahí en cortito. Y viene otra vez el zapatazo. Toca para Juanito de León. Y Juan de León va tocando la pelota. Bien. Trabando el esférico. Y viene. Se la quita limpiamente Andy Méndez. Y ahora se viene Corisco López. En el fondo aparece Misael Arriaga. Este que tiene una muy buena técnica. Esperamos que siga creciendo la técnica de Misael Arriaga. Y sobre todo la potencia física. Que es lo que le falta en algunos segmentos del partido. Bandido. Está cayendo a 3 por 0. El equipo de Tacaná. Contra el equipo de Agua Caliente. Sí, ahora sí. Me parece que ya Agua Caliente lo va a tomar como un partido de trámite. Porque tiene un partido pendiente. Y es la gran final. Porque con ese resultado. No creo que Deportivo atacan a los Coyotes. Estos jovencitos logran empatar. Un resultado que sacó esa arriba. Un 3 a 0. Pues ya es muy pesado. Y sobre todo por el tiempo que se está jugando en esa gran semifinal. Y además hay tiro libre para el equipo de los Coyotes. Y aquí está la pelota para que la vuelva a tener el equipo de los Coyotes detrás de la pelota. Denilson para el descuento y el disparo. Y en el fondo muy tranquilo de brazo. Se queda con la pelota el guardameta César Hernández. Nos vamos con la voz comercial del número 1 en Transmisiones Deportivas. Saludamos a las más de 630 personas conectadas. Kevin González dice desde Cleveland, Tennessee. ¿Quién está esperando en la final? El equipo de la América. Club América de Colonia Nueva Independencia. Juega la final. Atentos. Beto López dejando comentario. Edwin Sunun también comenta. López Marco también dejando comentario. Learcito Roblero. Saludos amigo. Wider dice a todos los que dejan comentarios, les leemos con muchísimo gusto. Efectivamente la pelota está por línea final en la recta final del juego. El equipo de los Coyotes lo está perdiendo 3 por 0. Aquí está acomodando la pelota el defensor César López. Cuando el árbitro central del partido dice que agua caliente está en la final. Y quedan eliminados los Coyotes destacan al equipo alternativo. Se quedó eliminado. Y se va para la final el equipo de agua caliente que va a jugar contra la América de Colonia Nueva Independencia. El Club América que ya está esperando adversario y va a ser una gran llave la final. Vamos a ver una gran final de esta hexagonal bandido. Claro que va a ser una gran final porque Club América de Colonia Nueva Independencia tiene un buen cuadro que se ha mantenido. Que pues ya se conocen muy bien. Están muy bien conformados. Tienen jugadores rápidos. Jugadores con buena estatura. Con buena pegada. Muchos habilidosos. Y agua caliente tiene lo suyo. A pesar de que ha jugado un partido más. Va a pelear hasta el último minuto la gran final de esta hexagonal desde Aldea Chistete, Titán, Huehuetenango. En honor a la Virgen de Candelaria en la Feria de ese bello lugar. Mil gracias a todas las personas que están conectadas en nuestra transmisión. No se vayan porque tenemos la gran final. Saludos para Rubén López, el tocayo por allá en la Unión Americana. Saludos para Randy el Chino, para Don Ramiro López siguiendo la transmisión. Saludos para Benny Pérez, saludos amigos del comandante de la aldea Sajim Tacaná. Saludos para la gente bonita de Aldea Sajim. Mañana va a jugar el equipo de Rubén López allá en Huispache Concepción. Allá estará el escuadrón deportivo, mi estimado Gavilán. Le recordamos que mañana transmitimos desde Huispache Concepción cuadrangular. Es el comandante 101.3 con el escuadrón deportivo Kevin González dice, gracias, muy buena la transmisión. Sigan adelante, dice Kevin. Gracias por la observación. Estamos para todos ustedes. Estamos para todos ustedes. Alberto López Puak dice, saludos amigos. Viendo desde Cincinnati buena transmisión. A Diego Juan Frank dice, ¿de dónde transmiten? Desde Aldea, Aldea Chistete, Tectitán, del departamento de Huehuetenango. Diego Juan, saludos. Nere y Vita López, que bien juegan los de Agua Caliente. Felicidades, dice, por ahí están los comentarios. Con la porra. Giovanni Hernández, saludos. Dice Ángeles Salas, muy bueno. Dice desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Ahí está nuestro buen amigo. Se viene a continuación a gran final entre el equipo de Club América de Colonia Nueva Independencia contra Agua Caliente. Volvemos. Somos pasión. Somos emoción. Somos invencibles. Invencibles. Somos el Escuadrón Deportivo. Nuestra misión es traerte la emoción del deporte. Síguenos y vive la pasión. El Escuadrón Deportivo. Siempre al tiro. Estás escuchando. Estás escuchando. El Comandante. Todo el deporte en directo con el Escuadrón Deportivo. Gran Cuadrangular. Este 2 de febrero. En Aldea Guispache, Concepción, Tutuapa, San Marcos. En honor a la Virgen de Candelaria. Contando con equipos locales e invitados. Dando inicio a las 9 de la mañana con el primer enfrentamiento. Juvenil Tipografía Semidia San Antonio Jalapa. Y el segundo partido se juega a las 11 de la mañana. Cruz Azul. Semidia Transportación USA. Cuadrangular premiándose al primer lugar con 3.000 quetzales. Al segundo lugar con 2.500 quetzales. Y al tercer lugar con 1.000 quetzales. El evento deportivo será transmitido por primera vez. En el Comandante 101.3. En Aldea Guispache, Concepción, Tutuapa, San Marcos. Patrocinan el evento. En el estado de Charlotte, Norte, Carolina. Aníbal Simón Méndez. Más conocido como El Gato. Darinel Macario Vázquez. Efraín Juárez Pérez. Andrés Hernández Gabriel. Antonio Jerónimo Gabriel. Celso Vázquez de León. Delmar Macario Vázquez. Demetrio Vázquez Ramírez. William Vázquez Puak. Darwin Pérez López. Y Mateo Ramírez Morales. Todos trabajando en la compañía Estarnes Palets. En Charlotte, Norte, Carolina. Invitan organizadores. Onofre Chum Gabriel. Y Darío Bernardo Chum. Además, contaremos con Marimba en vivo. No faltes. Estará buenísimo. Los mejores eventos del deporte. Te lo traemos nosotros. El Escuadrón Deportivo. Supercampeones en transmisiones deportivas. Estás cansado o cansada de tener problemas en tu matrimonio. La paz y armonía no existen en tu vida. Hay golpes, infidelidades, insultos y el amor parece no existir. Ven con el gran maestro de brujos, Don Juanito de Catemaco. Él te ayudará a doblegar y mantener a esa persona rendida a tus pies. Visítalo en Huizla, Chiapas, Avenida Juárez, Norte, esquina con Rodolfo Figueroa, a cuadra y media de la OCC, frente a la veterinaria La Granja, Bandera Amarilla, en Tapachula, Sexta Sur, número 10, junto a Zapatería Megasun, diagonal a la papelería Tony, del centro, Bandera Amarilla. Teléfono, México, 967-168-8490, Guatemala, 4823-2707. Encuéntranos en Facebook como Don Juanito de Catemaco. ¿Quieres tener el look que tanto te gusta? Barbershop El Gogo, ahora en nuestra nueva dirección, en Calle Real de Tacaná, frente a Domino's Pizza, para cuando quieras verte bien, y con el corte que tanto te gusta, aquí somos la solución. Barbershop El Gogo, con lo último en moda, cortes para niños y caballeros, líneas, el detalle más mínimo te lo hacemos aquí, belleza y elegancia, y donde los clientes tendrán la mejor atención. Además tenemos a la venta, calentadores para tu habitación en la época de frío. Somos Barbershop El Gogo, te esperamos en Calle Real de Tacaná, frente a Domino's Pizza. Llegó el momento de iniciar un nuevo ciclo escolar, con la mejor actitud, y en Calzado Rey, apoyamos la educación. Es por eso, que para este nuevo ciclo escolar, le bajamos de precio a los zapatos escolares. Sí, así como lo escuchaste, tenemos precios súper bajos en todos los zapatos escolares, en Calzado Rey, siempre pensando en tu economía. Visítanos en Calle La Cuadra, Zona 1, y en el interior del Mercado Municipal. Síguenos en nuestra página oficial de Facebook, Calzado Rey Tacaná. Calzado Rey, calzado para toda la familia. Te esperamos. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Cevichería El Tecolote, en Colonia La Democracia. Te ofrecemos ceviches de camarón, de pulpo, de cangrejo y mixtos. También tenemos ceviches naturales y en agua chile. Además, la especialidad de la casa, los exquisitos platíos, camarones empanizados, camarones a la diabla, camarones al mojo de ajo, camarones a la cucaracha, camarones en salsa búfalo y mucho más. Y sin faltar nuestras bebidas preparadas, micheladas, mineral preparada, cervezas preparadas y variedad de bebidas calientes. Te esperamos en Colonia La Democracia, pasando el puente callejón mano derecha frente al campo de fútbol. ¡Será un gusto atenderles! ¡Oh no! Dejé la llave dentro de mi carro. Y mi esposo de viaje. Bueno, tendré que llamar. No des tantas vueltas, porque Master Case Cerrajería te soluciona el problema. Somos expertos en cerrajería automotriz, programación y duplicado de llaves con chip. Además, les ofrecemos instalaciones de alarmas con GPS, instalación y reparación de controles remotos. Contamos con llaves de agencia para todo tipo y modelo de vehículos. Si dejaste la llave dentro de tu carro, te lo abrimos sin dañarlo. Y si tienes dudas que tu llave cuenta con chip, nosotros te lo leemos gratis. Llámanos, cuarenta veintiocho catorce setenta y uno. ¿Aló? ¿Con Master Case Cerrajería? Sí, ¿en qué podemos servirle? Celular, cuarenta veintiocho catorce setenta y uno. O visítanos, estamos sobre la zona tres, a una cuadra arriba de la calle Real, frente a Hotel Las Vegas. Trabajamos a domicilio, todo garantizado. Gracias, Master Case Cerrajería. Farmacia Yelitza, la farmacia del campesino. Estamos a la orden con medicina en general para toda clase de enfermedades. Te ofrecemos vital fuerte H3, super san fuerte, vitaminas bebibles, rubra vida, neurofos triple acción, principal R o fuerte. Además, aplicación de sueros vitaminados. Tenemos venta por mayor y menor. Pedidos, treinta y tres, cincuenta y ocho, veintiuno, treinta y cuatro. Encuéntrenos en Zona 2, Barrio La Aurora. Somos Farmacia Yelitza, donde encuentras todo y a precios bajos. Farmacia Yelitza, la farmacia del campesino. Medicina de amor. Lo más nuevo llegó a Tacaná. Tortas y hot dogs, la bendición. Con las especialidades que a ti te gustan. Tortas combinadas, hawaianas, cubanas y ricos hot dogs combinado. Especial y el doble. Sin faltar las bebidas frías y calientes. Brindamos excelente servicio al cliente. Nuestro sazón es único en la región. Atendido por su personal altamente capacitado. De ocho de la mañana a nueve de la noche. Te esperamos en Segunda Calle, Zona 1, Tacaná. Salida a Barrio Los Ángeles. A la par de Chacinería El Chino. Tortas y hot dogs, la bendición. Restaurante Victoria. Estamos a la orden con exquisitos platillos. Desayunos, almuerzos y cenas todos los días. Tenemos a la venta el rico caldo de gallina criolla. Además, tenemos los deliciosos ceviches de camarón. Y sin faltar las bebidas frías y calientes. Con horario de atención de siete de la mañana a ocho de la noche. Encuéntranos en Villanueva, Aldea, Subchay, Carretera a San Marcos. Para pedidos, llámanos. Cuarenta y siete noventa y ocho ochenta y cuatro treinta y siete. Guíese por nuestro rótulo. Restaurante Victoria. Estás escuchando. Estás escuchando. El comandante. Todo el deporte en directo con el Escuadrón Deportivo. Los mejores eventos del deporte. Te lo traemos nosotros. El Escuadrón Deportivo. Supercampeones en transmisiones deportivas. Estamos de regreso. Damas y caballeros. Más de cuatrocientas personas aún en la cobertura. Estás esperando la llave de final entre Club América de Colonia Nueva Independencia contra el equipo de Agua Caliente. Un saludo para los buenos amigos que por ahí siempre están al pendiente de lo que pase con el equipo de Agua Caliente. El Morro Méndez, el compa Vázquez y el Baquetón Méndez. Por ahí andan los buenos compadres siguiendo la transmisión a través de la plataforma digital. Estamos totalmente en vivo. Agradeciendo también a los buenos amigos de Papelería y Librería San Miguel. Papelería y Librería San Miguel está en Barrio La Aurora, zona 1, Tacaná. Abajito de la farmacia Adonay está la Papelería y Librería San Miguel con útiles escolares y de oficina. Surtiendo listado de útiles escolares. Descubriendo párvulos primaria a nivel básico y diversificado. También recuerden que en la Papelería y Librería San Miguel extienden facturas contables a todas las juntas escolares. Se viene la gran final. Cortesía de toda la gente patrocinadora del evento. De nuestros buenos amigos organizadores de Aulio Méndez y también de Baudilio Bravo. Están la ruedita, la ruedita acostumbrada aquí Hernández del equipo visitante. Para esta ocasión sería el Club América. Sí, ya se están preparando para comenzar el partido. Yo creo que en este momento, como está el frío y todas las condiciones, me parece que el equipo de Aguascalientes, después de haber jugado el partido anterior, me parece que está mucho mejor preparado para el partido. Pero vamos a ver cómo arrancan. A ver si entran en calor inmediatamente los jugadores del equipo del América de Colonia Nueva Independencia en el terreno de juego y pueden quedarse con el primer lugar. Tuvieron mucha fortuna al conseguir el pase directo a la final, pero también esa condición de que el frío y todo esto podría condicionar un poquito. Vamos a ver cómo arrancan los jugadores del equipo del Club América de Colonia Nueva Independencia que están ya en el terreno de juego con el Chico Tío, que está como guardameta. Está el Pato. El Pato está también como defensor. Está Eliel Mejía, está Salomón Pérez, está Mario Acosta, el Pato, Bonnie Velásquez, está Gilbert Mejía, Shevchenko, está también Ruendi Domínguez, Salto de Roblero, Adebayor Reyes y Fabián Sánchez. Así arrancan los del Club América en el terreno de juego cuando se viene la autorización del arranque del partido bandido. Señoras y señores, se viene la gran final desde Aldea Chisteta y Titán Huehuetenango en honor a la Virgen de Candelaria en la feria de ese bello lugar. Todo preparado, todo listo. Ya la tripleta arbitral en el puesto correspondiente y se enfrentan Club América de Colonia Nueva Independencia Takana versus al de Agua Caliente Tech Titán y es un partidazo, excepción de que Agua Caliente ha jugado un partido más, pero también le puede venir a favor porque está calientito el equipo. El árbitro central dice juegue y viene José García Shevchenko estrellando la pelota en la humanidad del jugador de Agua Caliente Tech Titán. Viene avanzando bastante metros a Douglas Velázquez que mete centro bien la barrida de la zona defensiva y se viene Shevchenko desbordando por el costado izquierdo y este le va a meter el derechazo. Pasó directamente a Díaz Méndez y viene Boni y le pegó el remate. El remate se fue por arriba del arco de César Hernández. El chicote Boni cuando le pega, le pega con potencia y colocación. En esa ocasión pasó cerquita del travesaño Gui Hernández. Bueno y ya está ya en el primer remate a puerta el equipo del Club América de Colonia Nueva Independencia que va con ese pelotazo fuerte, pero se va un poquito arriba del marco que defiende el guardameta César Hernández. El chicote tenemos un gran duelo, un gran partido entre el Club América de Colonia Nueva Independencia y el equipo de Agua Caliente que no es de esta región de Tectitán, pero igual pertenece a Tectitán Huehuetenango ya en los límites con Cuilco Huehuetenango. Así que así está el partido, está comenzando, está cero por cero. Cero por cero amigos oyentes y les vamos a indicar cómo están conformados los dos equipos. Así está conformado al de Agua Caliente Tectitán con César Hernández. El chicote o el coseño en el arco con el número uno. César López, número tres. Avi Ramírez, número cuatro. Carlos Méndez, Neymar con el siete. Pacho, Godínez o Baker. Godínez, número dos. Robin Méndez, once. Isco López, diez. Galleta, Adi Méndez, ocho. Darío Velázquez está en la banca. Está de titular, está Darío Velázquez o Dugler Velázquez. Y Huevo Méndez, así está conformado el equipo de Agua Caliente Tectitán. Y el Club América está conformado con Kessler Velázquez en el arco número uno. Eliel Mejía, la pulga número seis. Marco, Mario Acosta, el pato con el cinco. Bonnie Velázquez, número doce. Gilbert Mejía, el chaca, número tres. Shevchenko con el siete. Rendy Domínguez, dos. Albert Robledo, número nueve. Adebayo Reyes, diez. Y Fabián Sánchez, Saraguato, con el número once. También Maicon, Maico Velázquez, número ocho. Así está conformado el Club América, amigos oyentes. Y va a venir el zapatazo, amigos oyentes. La pelota está por un costado y se va a cobrar. Saque de banda que le favorece al Club América. Van buscando a Bonnie. Bonnie domina la pelota, la dejó en el césped. Viene filtrando la pelota, pero viene el cruce defensivo. Llega Pacho Godínez. Y este dejó suelta la pelota. Y viene José García con Adebayo Reyes. Y este con Shevchenko. Y Shevchenko va con el borrego. Levanta centro. Segundo palo donde nadie. Solamente la pelota va a avanzar. Se va a ir a línea final. Y se va a convertir en Saque de banda. Hacia un costado. La pelota de Saque de banda que le favorece. Había posición adelantada. Sí, el árbitro central. Estaba atento a la jugada. Se va a cobrar tiro. Tiro libre en salida que le favorece al equipo de Agua Caliente. Y viene el zapatazo hacia el frente. Amigos oyentes, va buscando la ofensiva al equipo de Agua Caliente. A donde aparece H. Méndez. Llegaba Darío Velásquez. Pasó directo. Y ahora se viene la respuesta. Y de Taquito van buscando por el costado izquierdo. Y se ve a Isco López. El árbitro central dice que hay falta. Y hay tiro libre. Amigos oyentes, cero por cero la gran final. Sí, termina el partido con ese cero por cero. Comienza el partido con ese cero por cero. Está comenzando la primera parte del partido. Todavía tenemos la final. Y el equipo de Agua Caliente me parece que no ha tenido tanta profundidad. Porque el equipo de América le impide mucho que la pelota pase del medio campo. La está teniendo mucho más el Club América de Colonia Nueva Independencia. Vamos a ver quién es el que consigue la primera anotación de este partido. Y se viene el Club América con José García Shevchenko. La pelota para un costado y se convierte en saque de banda. A mover el equipo de Agua Caliente. Y van hacia el frente con H. Méndez. Y este hacia atrás y viene centro. Va protegiendo el El Mejía a la pulga. Y viene despejando. Mandó para donde aparece Shevchenko. Pasó directamente. Llegaba y Ramírez va ahora de Bayo Reyes. Que trata de quitarse una marca. Va hacia el frente. No. Y hacia atrás le robaron limpiamente la pelota. Y se viene Agua Caliente. Tecta y tal. Con la pelota dominada. Amigos oyentes. Hay posición adelantada. Y hay tiro. Libre pelota detenida. Que le ofrece el Club América de Colonia Nueva Independencia. Atacará. Amigos oyentes. Cero por cero. La gran final. Desde Aldea Chistete. Titán Huehueterango. Saludos amigos aficionados. Felicitaciones a toda la gente. Que ha aguantado. A pesar de que había algo de frito. Y viene la pelota para arriba. El cabezazo de Avedo Reyes. A De Bayo Reyes. Y ahora le llegaba a Robin Méndez. Desde la zona defensiva. Viene el despeje. Y van hacia el frente. Llega ahora el jugador. Maiko. Maiko Velásquez. Dejó la pelota. Hacia el tiro de esquina. Amigos oyentes. Y a la ofensiva. La carga. El equipo de Agua Caliente. Tech Titán. Se defiende. Club América. De la sorpresa. Va a ser saque de banda. Sí. Cerca del vértice. Izquierdo. Amigos oyentes. Cerquita. Se va a cobrar saque de banda. Y la pelota viene hacia el frente. Primer palo. Y el cabezazo. El puñetazo del guardameta. Salió. Chicotío. Mandó la pelota hacia el frente. Y se viene la respuesta. De Club América. Pasó directamente la pelota. Donde aparece José García. Y este va buscando. A donde viene dominando. Venía metiendo. Cintro Saraguato. Y ahora la pelota la tiene Robledo. El borrego. Que trata de quitarse una marca. Mete. Cintro. Filtró la pelota. Y está el primero. Salió el guardameta. Y la pelota se va desviada. Amigos oyentes. Porque el guardameta salió a nada. Ante la llegada de Adebayo Reyes. Que se quitó el guardameta. Pero ya no le quedó espacio. Para poder mandar la pelota al fondo. Guilherme Hernández. Si se termina perdiendo una posibilidad muy clara. Primero muy bien. Porque le anticipa al portero. Luego alarga un poquito la pelota. Y eso le impide a Adebayo Reyes. Llegar por la pelota. Y hay un choque. Entre él y el defensor del equipo. De Agua Caliente. Afortunadamente ya se pone de pie. Cesar López. Y va a poder continuar en el partido. Parece que si. Le termina dejando hoy el brazo. A Adebayo Reyes. En la disputa de la pelota. Los dos van buscando el esférico. Y se va a venir a cobrar. Saque de puerta. Para el equipo de Agua Caliente. Y la pelota viene por los aires. El cabezazo defensivo. José García Sashenko. Venía buscando a Boni. La pelota va por un costado. Y se convierte en saque de banda. Y es lateral. Que le favorece. Agua Caliente. Tec Titan. Amigos oyentes. Y ya. El Pacho. Viene a buscar la pelota. Amigos oyentes. Detenido el partido. Momentáneamente. Cero por cero. Apenas arrancando. La gran final de esa hexagonal. Gracias a los organizadores del evento. Gracias al buen amigo Aullo Méndez. Y a todos los amigos de este bello lugar. La zona defensiva viene despejando. Hombre. En el suelo. No se detiene el partido. Llega José García. Le están pidiendo al árbitro central que detenga el partido. Y viene zapatazo de Shevchenko. Hasta las manos del guardameta. Y ahora sí tiene que ir el árbitro central. A verificar qué es lo que está sucediendo con este jugador de Agua Caliente. Tec Titan. Sí. Parece que se quedó ahí resentido con un choque. Lo que podemos apreciar en primera instancia. Así que nos vamos a aprovechar en la pausa del partido. Para estar con la voz comercial del número uno en transmisiones deportivas. Saludamos a toda la gente que sigue dejando comentarios. Ronnie Chatón dice desde Memphis. Y a mi linda hija Liz Carol que está viendo el partido ahí. Dice Ronnie Chatón. Chipo Martínez dice saludos a Ugler Velázquez desde Wellington, Florida. Sargento Lendi también escribiendo. Gayler Velázquez dice saluden por favor a mi amigo, mi compañero, mi hermano del alma. Dice Oduguer Velázquez. Ahí está el saludo. Mi buen amigo Freddy de Cevichería Altecolote. Un saludo a mi buen amigo de Cevichería Altecolote. En Colonia La Democracia está la cevichería. Donde pueden ir a disfrutar de los deliciosos ceviches. Pasando el puente Callejón Mano Derecha. Donde el campo de fútbol está la cevichería. A mi Mael Sánchez. Saludos a mi compa Gilbert. El número tres de Club América. Dice desde Norte Carolina. Duende Velázquez. ¿Qué pasó con los coyotes? Dice ¿por qué no jugaron la final? Pues ahí están los comentarios. Roblero Junior dice Agua Caliente. Campeón. Saludos desde Delaware. Procelito González dice saludos al equipo de Agua Caliente. ¿Dónde están los apostadores? Dice yo aquí listo para apostar. Le voy a Agua Caliente. Dice nuestros buenos amigos. Dejando comentarios. Más de 550 personas conectadas a esta transmisión. Desde Aldea Chistete, Tectitán, Huehueterango. A través del comandante 101.3 con el escuadrón deportivo El Coyote, El Bandido, Gui Hernández y un servidor El Gavilán. Afortunadamente Isco López Wilder ya se recuperó. Era el que estaba lesionado. Pero afortunadamente ya está de pie. Parece que con un golpe en la cabeza se había quedado. Pero ya se reanudó el partido. Amigos oyentes, sí. El chico tío tiene la pelota y va a sacar de perna a la derecha. Viene mandando centro. Y José García mete remate tibio. A las manos del guardameta César Hernández. Partió en posición correcta Shevchenko. Sí, eso indicaba el árbitro asistente que dice que cuando los defensores van saliendo él va entrando. Entonces en el momento que sale el pase él está habilitado. Y en todo ese movimiento da la sensación de que está muy adelantado. Pero no, dice el árbitro asistente que es el que está mucho más cercano a la jugada. Y es el que puede percibir mucho mejor él fuera de lugar. Porque eso es lo que está haciendo el asistente en el partido. Así que se va a venir a marcar tiro libre. Y ahora favorece al equipo de Agua Caliente que se vuelve a ir al ataque. Vuelve a ir a buscar el gol que les permita abrir al marcador al equipo de Agua Caliente. Tiro libre, amigos oyentes. ¿Y quién le va a pegar? Está, me parece que está César López o Robin Méndez. Uno de estos dos elementos le va a pegar, amigos oyentes. Se defiende el Club América. Va a ser Robin, Robin, Robin. A la fin también es Robin. Estrelló la pelota en la barrera y le dejó un recuerdito a Fabián Sánchez al aguanto que le dio un pelotazo. Y ahora Isaac de Banda que le favorece Agua Caliente a Tec Titán. Y viene Beikar Godínez a mover de manos. Pacho Godínez viene buscándose al frente. El cabezazo va peinado. Llega Albert Robledo. Viene despejando y viene Robin Méndez. Hace un recorte. Va por afuera. ¡Golazo! La pelota no entró, señoras y señores. ¡Increíble! Como chicoteo le mete los guantes. Se estrella en el travesaño. Va para abajo y no rebasa la línea de gol. Gui Hernández hubiese sido un golazo. Sí, efectivamente cuando sale el disparo la impresión es de que esa pelota va al fondo. Porque es un zapatazo sobre el marco de Roger Kessler Velázquez. Pero alcanza a meterle el guante. Y en ese contacto con la pelota va al travesaño. Y el pique efectivamente es justamente la línea. Para que sea válido como gol tiene que abandonar totalmente la línea. Y eso es lo que indica el árbitro central del partido en ese marco. Y se mantiene cero por cero el partido. Y para los que también creyeron que esa pelota iba a rebasar la línea. Señoras y señores, la repetición en la página. El comandante 101-3, el mero rey en deportes. Y viene despejando Carlitos Méndez. Neymar que viene con la pelota. Viene protegiendo ante la marca pegajosa de Maiko. Y al final viene despejando. Va hacia el frente. Lleva la respuesta. Llegaba Shevchenko. La pelota va por un costado. Pero viene rescatando Gilbert Mejía. Chaca la pelota. Y viene hacia el frente el cabezazo de Liel Mejía. La pulga que va buscando a Saraguato. Le robó a Dimente la pelota. Llega el borrego Albert. Albert ahora viene centro a De Bayorque. Va buscando por la derecha. Y va a venir remate. El centro por abajo. Lo intentó el jugador Rendy Domínguez. Sí, señoras y señores. Pero solamente aproximación. Y ahora viene el pato despejando desde la zona baja para Club América. Y ahora Carlos Méndez. Carlitos Méndez Neymar. Que viene levantando la mirada. Regaló la pelota. Y se viene la respuesta de Club América. Y viene Boni. Boni le va a pegar al arco. Le pegó el guardameta. Soltó el contrarremate. Nunca llegó de Saraguato. Porque en segunda instancia llegó el guardameta. César Hernández. Chicote por la pelota. Bueno, y el partido se empieza a abrir un poquito más. Después de las posibilidades que ha tenido el equipo de Agua Caliente. El equipo de Club América adelanta un poquito sus líneas. Trata de ir a buscar el resultado. Y ha tenido una gran intervención César Hernández. El Chicote para evitar la primera natación del Club América de Colonia Nueva Independencia. Que está en este momento manteniendo ese marcador cero por cero. Y tenemos un partido muy abierto. Un duelo muy disputado en el terreno de juego. Entre estos dos muy buenos equipos que han llegado a la final. Es la gran final amigos oyentes. Saludos para mi buen amigo y estimado Don Abraham García. En la zona central de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Por allá cerquita del antiguo Candelero de Oro. Por allá siguiendo la transmisión Don Abraham García. Un fuerte abrazo Don Abraham. Y para toda la gente bonita que sigue la transmisión. Viene el remate que se va lejos, 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 lejos del arco que defiende César Hernández Chicote. Saludos para Heiler Velázquez. Velázquez, saludos por favor a mi amigo, mi compañero, mi hermano del alma. O Duguer Velázquez, dice el buen amigo Heiler Velázquez. También Sargento Lendi. Siguiendo la transmisión. Vamos, dice el comentario Ronnie Chatón. Saludos desde Memphis. Saludos a mi linda hija Liz Carol que está viendo el partido. Y dónde está, dicen los del escuadrón deportivo. Y la pelota la tiene Robin Méndez. Perdió ante José García Shevchenko. Y viene el centro. Y es Ali primero. Y es al primero, amigos oyentes. Sin falta, dijo el árbitro central. Y se viene la respuesta del equipo de Colonia. La nueva independencia. Club América metiendo centros al frente. Llega Di Méndez. Se cruza. Llega Carlitos Méndez. Y ahí llega Abby Ramírez ante la llegada de José García. Y falta. Le terminó dejando un recuerdito. Abby Ramírez a Shevchenko. Y hay tiro libre. Pelota detenida. Cerca de la frontera, amigos oyentes. Unos cuantos metros adelante se va a cobrar. Tiro libre. Pelota detenida. Que le favorece al Club América de Colonia. Nueva independencia. Y de esa forma puede llegar el primero del partido. El primero de esta gran final. Y la hexagonal desde Aldea Chistete. Tec Titán, Huehuetenango. Mil gracias a los patrocinadores y organizadores de este evento deportivo. Saludos para toda la gente bonita que se encuentra aún por acá disfrutando de este evento deportivo. Es el último día. El último día de actividad deportiva, amigos oyentes. Y se va a venir tiro libre. Y quién le va a pegar. Va a ser Shevchenko. Sí. Está detrás de la pelota Shevchenko, amigos oyentes. Para poder abrir el marcador. Barrera de cuántos elementos. De tres elementos. Tres elementos para agua caliente. Tec Titán juega. Dice el árbitro central y viene Shevchenko levantando la pelota. Un sombrerito y hasta el remate. Salió el guardameta. Inteligentemente el guardameta. Chico, todo el espacio. Y le quitó de los pies el primero. A De Vallejo Reyes que estaba cerca de conseguirlo. Sí, muy bien. El centro con ventaja para el delantero. Pero en ese transcurrir de la pelota. Muy bien César Hernández que va y trata de anticipar la jugada. Y entonces evita que pueda hacer contacto a De Vallejo Reyes con la pelota. Y rápido la respuesta del equipo de agua caliente en el otro marco. Pero esa pelota terminó desviada para marcarse el saque de puerta que ahora tiene el equipo de Club América de Colonia Nueva Independencia. Y viene Chico Tío sacando la pelota desde su arco. Y ven por arriba. Llegó Ubilder López Isco y dejó para donde llegaba Baker Godínez. Y este hasta el frente viene recuperando el equipo de Club América con el borrego. Albert Robledo que levanta la mirada. Viene levantando centro de tres dedos. Llega De Bayor. Llega Boni. Bien. Llega Isco López. Levanta la pelota. Va hacia la ofensiva. Y ahí viene la respuesta por parte del jugador. El chaca que va buscando por la derecha donde aparece Ruendi Domínguez que mete el remate. Golazo. 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 Pero qué golazo de Ruendi Domínguez. Constado derecho. Levanta la mirada. Le pegó de primera. Es un zapatazo pegadito al travesaño. Nada que hacer para César Hernández. Chicote. Se mueve el marcador. Club América de Colonia. Nueva Independencia. Tacana tiene uno. Agua caliente. Tacitan. Juego de Tenango. Tiene cero. Aquí el equipo de Club América. Qué pelotazo le pegó Ruendi. Qué bien Ruendi Domínguez. Para empalmar esa pelota. Y para observar que el portero está un poquito mal ubicado. Porque parece que no esperaba un remate de esa distancia. Entonces parece que no está preparado para recibir un disparo como este. Y tiene muy pocas posibilidades también de llegarle a la pelota con un remate tan bueno como el que hace Ruendi Domínguez. Para abrir el marcador. Y para que se ponga en ventaja el equipo Club América de Colonia Nueva Independencia. Y venía otra vez a De Bayor. Circa de conseguir el segundo tanto. Amigos oyentes. 635 personas siguiendo la transmisión. Chipo Martínez. Saludos. Zuckler Velázquez desde Wellington, Florida. Marley Méndez. Akena Pacho. Dice Marley. Arnold Velázquez. Saludos Arnold. Tony Juárez. Saludos viendo el partidazo desde Laura de Mississippi. Saludos también para Aníbal Simón Méndez. Saludos amigazo Aníbal. Mañana con toda la gente bonita de Wispache y Concepción Tutuapa. Ya lo saben. El escuadrón deportivo mañana desde Conce. Tiro libre. Pelota detenida que le favorece a Agua Caliente. Tech Titan y Roby Méndez. Tendrá que aprovechar desde esa distancia. Amigos oyentes. Le puede pegar con potencia. Con colocación. Con 641 personas siguiendo la transmisión. Wilder Velázquez. Saludos para toda mi gente de Cuatro Caminos. Y Agua Caliente desde Chatanoga. Sí se puede Agua Caliente. Gavilán. Vamos a estar contigo enseguida. Se va a cobrar tiro libre que le favorece a Agua Caliente. Y Roby Méndez ya videó la barrera. Dice que es un pasito hacia atrás. Sí. El árbitro central va a autorizar. Sí va a venir el zapatazo de Roby Méndez. Viene Roby. Roby. Roby Méndez. Le va a pegar al arco. Estrelló la pelota en la barrera. Y llega ahora Avi Ramírez levantando centro. Era César López. Viene la pelota para Boni. Boni dejó pasar el esférico para De Bayor. Bien. César López desde atrás. Llega de chilena despejando. Y la zona defensiva. Llegaba el chanja. Y se divide la pelota. Y viene zapatazo que va a ser frente para Agua Caliente. Y la pelota va por un costado y se va a convertir en saque de banda. Saque de banda que le favorece a Agua Caliente buscando el empate. Amigos oyentes. Se volcó al ataque. Se defiende. Club América. Y a mover viene el Pacho Godínez. Baker Godínez a mover de mano. Saque de banda y va a mandar la pelota hacia el área. A la zona caliente. A la zona de guerra. Y viene mandando hacia el segundo palo. El cabezazo del borrego. El contrarremate. El defensa y el final de cuentas. Va a venir nuevo remate. Llega Boni. Desde atrás. Va a venir remate para Agua Caliente. Hombre al suelo. No hay falta. Juegue. Dice el árbitro central. La pelota no abandona el terreno de juego. Sigue Agua Caliente buscando la ofensiva. Y desvió. Y saque de banda. Y le va a favorecer. Agua Caliente. Tec Titán. Amigos oyentes. Al final se cobró. Sí. Tiro libre. Hoy saque de banda. Sí. Saque de banda que le favorece Agua Caliente. Cerca del vértice. Izquierda. Derecho. Y saque de banda. Volcado al ataque. Agua Caliente. Viene el centro. El remate. Es de la última línea. Y viene Shevchenko. Shevchenko. José García viene despejando. Pero viene recuperando Agua Caliente. Y hay manos. Y llegó metiendo la mano el jugador. Ahora sí estamos contigo Gavilán. Saludos para Arraso Michoacán. Dice saludo para la gente de Chimaltenango. Axel Tomasito dice saludo para Agua Caliente. Cuilco. Pura raza cuilquense. Wilmar Pérez dice saludos. Amigos viéndolos desde Cruz Blanca. Willy Mazariegos Bravo dice saludos. A mi amigazo el chico tío. A Efraín Soto dejando su comentario. A Daris Acarías también que comenta. A Wilder González dejando su comentario. Agua Caliente campeón dice. Viendo la transmisión en el estado de Delaware. Lucero González dice saludos al número 7. José dice el mejor de Lucero. Y las niñas dice Rubeli Velázquez. Vamos América. Más de 640 personas conectadas en la transmisión. Es el comandante 101.3 con el escuadrón deportivo. También vamos a agradecer a los amigos organizadores. A Aulio Méndez. A Baudilio Bravo. A toda la gente que aportó para que este evento se desarrollara. A Alex Daniel Bravo en Chatanoga, Tennessee. A Hipólito Hernández de Totananda. A Joel Galvez. También a Arcángel Méndez. También a Méndez Ruffin. A Maudilio Roblero. A Rolme Méndez. Oralia Méndez. Leymangalvez. A Ruffin Serviz de Willibaldo Roblero. Alias el Cochin Loco. También a Miguel Bravo. A Wilpido Calín Roblero Velázquez. A Baldomero Roblero desde Ohio. A Belisario Galvez. De acá de la carnicería Galvez. En el centro de Aldea Chiste. Estamos para todos ustedes. Por ahí pueden ver los goles. En las repeticiones. En la página el comandante 101.3 FM. Amigos oyentes. Hay tiro libre. Pelota detenida. Que le favorece agua caliente. Hubieron amonestados también. Guillermo Hernández. Si hubiera una serie de amonestados. Parece que por reclamar. Ambos jugadores. Primero Albert. Es el que termina recibiendo. La cartelina María. Y alguien más. En el equipo. Del América de Colonia. No Independencia. Termina recibiendo. La cartelina María. Se va a venir el tiro libre. Que es peligrosísimo. El tiro libre. ¿Por qué? Porque ese marco. Es tan pero tan difícil. De atajar. Es decir que si la pelota. Logra rebasar. La barrera. Tiene altas posibilidades. De convertirse. En el gol. Del empate. De este partido. Y viene Robin Méndez. El encargado. Barrera de cinco elementos. Viene Robin. 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 Su remate. Muy arriba del travesaño. 671 personas conectadas. Amigos oyentes. Dice el árbitro central. Que se terminó. Se terminó. Se terminó. Se terminó el primer tiempo. Amigos oyentes. Está empatada. Esa serie. Señoras y señores. Somos el escuadrón deportivo. Gracias a quienes siguen compartiendo nuestra transmisión. Justin Gómez. Un saludo desde aquí. De Sur Carolina. Y que gane el mejor. Vinny Pérez. Saludos amigos. Los escucho en Servimóvil. Henry Pelagos Rodríguez. Saludos para José García. Alias el Chapulín Mayor. Ahí están los comentarios. También Tony Juárez. Saludos al Chicotón. También es Angelito Pérez. Maddy. Mis estimados saludos para Carlos Méndez. Y para Adi Méndez. Y a todo el equipo de Agua Caliente. Acá viendo la transmisión desde Easton Maryland. Con mi brother Fideo Barrios. Ahí están los amigos conectados. También para el buen amigo Kenneth Alexander Loria. Que fuera parte de Tacaná. De los Coyotes. De Tacaná FC. El árbitro central va a autorizar el arranque del segundo tiempo. Dice el árbitro. Juegue. Ahí viene Robin Méndez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Robin Méndez desde el centro. Le pegó al vértice. Ángulo superior derecho. Nada que hacer para Chicotío. Creo que no se esperaba ese remate. Además una sonrisa de Chicotío. Porque sí, definitivamente no se esperaba ese remate. Porque nadie se paró al frente. Gui Hernández. Sí, me parece que sí se equivoca Roger. Porque no recorre bien su marco para llegar. Pero la barrera que se para ahí también se mueve. Le deja el espacio a el pateador. Y ahí el objetivo es no moverse. Evitar que la perota pase de ese sector. Y ahora con el perotazo de José García Shevchenko. Terminó bajando un jugador. Esperamos que no sea nada grave. Lo que vemos es que fue la parte posterior de la cabeza. Y es muy, muy complicado. Muy difícil. Esperamos que se pueda recabrar primero al jugador. Y luego se pueda continuar con el partido. Queremos un saludo para nuestro buen amigo Benny. Que está de vacaciones aquí en Guatemala. En Aldea Saquim. Don Benny, qué gusto saludarlo. Aquí a través del número uno en transmisiones deportivas. Ya aproximadamente viajando también a la Unión Americana. Va a continuar el partido. Y al que tenemos bajando me parece que es a Isco López. Con ese perotazo de Shevchenko. Se empató el partido. Tenemos un gran duelo. Una gran final aquí en Chistetectitán Huehuetenango. Y será un cierre espectacular, amigos oyentes. Uno por uno. El marcador, Abner Velázquez. Saludos a Oduguer Velázquez. Ánimo viejón. Hermenegildo Velázquez. Arriba la América. Saludos desde Siltepec, Chiapas. Saludos para toda la gente mexicana. Ahí viene la pelota hacia el frente. Se viene la respuesta de Agua Caliente desde atrás. Llega cometiendo. No hay falta, dijo el árbitro central. Y se viene Robin Vendez. Levanta la mirada y va por el centro. Va dejando para a donde aparece Dalío Velázquez. Y este de cabeza dejó la pelota suelta. Y viene la pulga. La tiene Eliel Mejía. La pulga. Levanta la mirada. Le pone pausa. Va abriendo por la derecha. Donde llegaba Rendi Domínguez. No pudo dominar la pelota. No le quedó terreno de juego. Y se va hacia un costado. Y se va a convertir en saque de banda. Es lateral que le favorece a Agua Caliente. Amigos oyentes. Y va a ser el pacho. El encargado de mover el saque de manos. Que le favorece a Agua Caliente. Tectitán juega. Dice el árbitro central. A donde va Conisco López. De pecho. El árbitro central detiene el partido. Y están revisando la malla del área. Mi estimado Gui Hernández. Sí, me parece que se terminó zafando una parte de la malla. Pero ya la reconozcan ahí. Para que se pueda continuar el partido. Nos vamos con la voz comercial del número uno en transmisiones deportivas. A través del comandante. El mero rey en deporte. Roblero Junior saludando al compa Roby. Cuba dice vamos Agua Caliente con pasión todo. Saludos a Venadito Pérez. Dice se pone bueno. Qué bonito es el fútbol. Desde Chatanoga, Tennessee. A Virra. Mírez dice vamos Agua Caliente a ganar. Wilbercito Pérez dice desde Ohio. Saludos a todos los compas de Madronales de Titán. Saludos al primo Aníbal. A Razo Michoacana. A mi buen amigo Rudy de Comercial y Pais Center Tacaná. También Arturo Mejía, el Angelito. Saludos bien conectado a la transmisión. Saludos. Alex Ganchoso dice desde Ecuador. Bendiciones. Yoni González vamos Independencia. Hugo Ramírez también escribiendo. Rolme Méndez a todos los que dejan comentarios. Pues claro que le leemos. Es el comandante siendo 1-3. Con los mejores eventos deportivos. Y viene Zapatazo que se va lejos del arco. Que defiende César Hernández. Chicote, amigos oyentes. Y tenemos un partidazo, amigos oyentes. Va a sacar el guardamita. El costeño. O Chicote de Agua Caliente. Y viene Zapatazo. Bien. Eliel Mejía a la pulga. Dejó para Ruendi Domínguez. Y este hace pasar a su rival Darío Velázquez. Y sigue Ruendi Domínguez. Hace la finta. Va por el centro de la cancha. Viene abriendo con Eliel Mejía a la pulga. Que no pudo llegar por la pelota. Y además se va por un costado. Y se va a convertir en sangre de banda. Que le favorece Agua Caliente. Y a mover viene Darío Velázquez. Va entregando para Isco López. Isco López le pone pausa. Hace un recorte. Va por adentro. Mete centro. El cabezazo de Albert Elborrego. Dejó para Shevchenko. Y Shevchenko mete centro. Y llega Abby Ramírez a despejar. Y va dejando la pelota para el costado derecho. Y se viene Robin Méndez. Abrió por la derecha. Pide falta. No hay falta. Sí. Al final de cuentas se va a cobrar. Esa que demanda. Sí. Que le favorece a Club América de Colonia. Nueva Independencia. Y la pelota la tiene Saraguato. Va al suelo. No hay falta. Y viene Shevchenko. Dejó para Elborrego. Y Elborrego con Boni. Boni. Levanta centro. Y está De Bayor. Le va a pegar al arco. Le pegó. El defensa. El remate. Guardameta. Y Guardameta se quedó con la pelota. Se termina quedando con la pelota. Y el que se queda con las ganas de que le entreguen la pelota. Es también Sánchez del Saraguato. Porque está esperando solo la pelota. Pero en esa jugada rápida. Y cómo va poniendo el cuerpo. Le ganaba Abby Ramírez. Ahí el delantero de Baño Reyes. Entonces me parece que no le alcanza para observar al compañero en ataque. Pero sí hace una muy buena jugada protegiendo la pelota con el cuerpo y sacando el remate. Se encuentra ahí justamente con el portero. Y es por eso que no termina en gol. Y hay saque de puerto que le favorece a Cuba América. Enviamos saludos para Rolme Méndez. Saludos Rolme Méndez. Y viene el remate por arriba. Está el guardameta. Rolme Méndez dice saludos a todas las muchachonas que están ahí por toda la orilla del campo. Saludos desde Tennessee. Saludos Rolme Méndez. Rubio Pérez. Vayan a ver al bar. Dice Rubio Pérez. Velázquez, Enain. Saludos al mejor equipo que es el Club América de Colonia Nueva Independencia. Rubeli Velázquez. O Rubeli Velázquez. Vamos América. Saludos a mi compa Eliel Mejía. La pulga. Saludos desde Norte. Carolina. Y viene la pelota. Desviado amigos oyentes. Se va a cobrar tiros de esquina que le favorece a Agua Caliente. Y a mover va a venir el jugador. Vamos a verificar. Va a venir el centro. Primer palo por abajo. Está suelta la pelota. Viene Darío. Va abriendo por la derecha. Donde aparece el Galletas. Adi Méndez. Soltó el esférico. Y viene el borrego. Estrebió la pelota a su rival. El remate ya no cuenta. Está adelantado amigos oyentes. Y solamente aproximación. Y hay saque de puerta que le favorece a Club América de Colonia Nueva Independencia. Casi las 700 personas conectadas en nuestra transmisión. Y la pelota la tiene el Chaca. Gilbert Mejía. Que viene levantando para José García Shoysenko. Hay posición adelantada. Dijo el árbitro central. Gran día. Saludos al árbitro. Si lo espero en el Casino Profe. Dice. Saludos a los amigos que se conectan. Lucero González. Saludos para el número 7. José. El mejor de Lucero. Y las niñas. Viene remate. Posición adelantada amigos oyentes. Ahí está Lucero González comentando. Wilder González. Saludos. Agua Caliente campeón. Estoy viendo la transmisión en el estado de Delaware. Saludos también para mi buen amigo Roger. Por allá en Delaware. Rogelio. También Dari Zacarías. Hoy de Colonia Nueva Independencia. Un saludo muy especial para los muchachos. Vamos a ser campeón. Saludos a mi gente. De Tacaneca desde Cincinnati, Ohio. USA. Viene el centro. Por arriba. El cabezazo fue en contra. Y viene la pelota hacia frente. Y se viene ahora Carlitos Méndez. Neymar. La barrida de la pulga. Y el Mejía. Este sacó la pelota por un costado. Y se va a convertir en sacrabanda. Amigos oyentes. ¿Qué le favorece? Exactamente. Va a ser para Agua Caliente. Tec Titán. Es empatada. La gran final. Amigos oyentes. Huele a penaltis. Huele a penaltis. Huele a penaltis. Y viene Darío Velázquez. Moviendo la pelota. Va con O'Dugler. Y este dejó la pelota para Ruendi Domínguez. Y va Boni. Perdió la pelota ante la llegada de el jugador H. Méndez. Y pide falta Ruendi Domínguez ante la llegada de El Pacho. Es al final Darío Velázquez el que cometía la falta. Si hay tiro libre, pelota detenida que le favorece a Club América de Colonia. Nueva Independencia, amigos oyentes. Saludos para Razo Michoacán. Aquí viendo desde Chatanoga. Efraín Soto. Oh, sí, dice. Por ahí están interactuando los amigazos. También Willy Mazariegos. Bravo. Saludos, amigazo. El Chico Tío. Saludos para Chico Tío. Vamos contigo, mi estimado Gavilán. Agradeciendo a los patrocinadores y organizadores de este evento deportivo. Nuestro buen amigo Aulio Méndez y también Baudilio Bravo. A los amigos Méndez Rufin. A Méndez Rufin, Baudilio Roblero. También a Rolme Méndez, Oralia Méndez, Leymann Galvez. Rufin Servis de Guilibaldo Roblero, alias El Cochiloco. A Miguel Bravo. Wilfido Calín Roblero Velázquez. A Valdomero Roblero desde Ohio. A Belisario Galvez de acá de la Carnicería Galvez. También a nuestro buen amigo Alex Daniel Bravo Roblero en Chatanoga, Tennessee. A Hipólito Hernández de Totanana. A Joel Galvez y también a Arcángel Méndez. Los que patrocinan este evento deportivo. Amigos oyentes, tiro libre, pelota detenida que le favorece a Agua Caliente. Le dejaron un recuerdito a Huevo Méndez o a Che Méndez. Gracias por seguir conectados en nuestra televisión, amigos oyentes. Es la gran final de esta hexagonal desde Aldea Chistete y Titán Huecuete Nango. Somos el escuadrón deportivo en esa ocasión. El Gavilán, el Coyote, Ki Hernández y un servidor, el Bandido. Tiro libre para Agua Caliente y mañana hacemos el viajecito hasta Huispache. Saludos para Over Velázquez. Siguiendo la televisión, el guardameta de Plataneros de La Blanca, San Marcos. Un gran guardameta. Es un orgullo, Tacanico. Y saludos también para Beto Mejía. Vamos, Club América desde Delaware. También Axel Tomasito. Saludos para Agua Caliente. Cuilco, pura raza. Cuilcán, se viene el remate. Estrellado en la barrera y le dejaron un zapatazo, un pelotazo al pato. Amigos oyentes, sí se viene la respuesta. Ahí el borrego mete la mano. Y hay tiro libre, señoras y señores. Albert Robledo metió la mano. Y no tiene que meter mano en el fútbol. Y Junior Sánchez. Saludos de Vidriería de Occidente. Zona 5, Tacaná. Saludos, amigazo. Junior Sánchez. Lindbergh Verázquez González siguiendo la transmisión. Roblero Junior. Vamos, Agua Caliente. Dar y Gabri. Saludos desde el estado de Alabama. Los invitamos a compartir. Y mañana no se pierdan nuestra transmisión. Desde Huispache, Concepción, Tutuapa. Mañana también estará el buen amigo Robin por allá. Vamos a verificar qué equipazos van a estar por allá mañana. Saludos para todos, amigos oyentes. Y va a venir tiro libre. Pelota detenida que le favorece a Agua Caliente. Se defiende Club América. Viene el zapatazo, segundo palo. Y puede estar el segundo. Viene a Robin Méndez. El cabezazo. Llegó el pato. Y dejó suelta la pelota. Y viene Carlitos Méndez Neymar. Y el zapatazo de la pulga. Llega Valiel Mejía despejando. Y la pelota va por un costado. Y se va a convertir en sangre de banda. Que le favorece a Club América. Y Ruendi dejó para Adebayor. Y Adebayor va con Shevchenko. José García que mete zapatazo. Y le sacó el aire, me parece, a Adi Méndez Galletas. Pero afortunadamente se recupera. Y viene el Club América. Y hasta el remate. Y el guardameta mandó la pelota hacia el tiro. De esquina, costado derecho. Que defiende Chicote, amigos oyentes. Cerca de las 700 personas siguiendo nuestra transmisión. Y se va a venir tiro a esquina. Acostado derecho que defiende el guardameta César. Y viene el centro. El contraremate. Golazo. Gol. Gol, 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 gol. Llegó el segundo tanto de Club América, amigos oyentes. Golazo, Gui Hernández. Sí, una jugada accidentada. Porque primero el remate de Shevchenko de larga distancia. Me parece que pega en el poste. Y luego en la espalda de un jugador del equipo de Agua Caliente. Que es el que termina embujando la pelota al fondo. Y el partido se vuelve a poner en ventaja el Club América de Colonia Nueva Independencia. Una jugada muy accidentada porque hay una serie de rebotes. Pero el que termina empujando la pelota al fondo es el propio defensor. Entre el defensor y el portero. Porque no hay nadie del equipo de Club América de Colonia Nueva Independencia en el sector. Pero se termina con la anotación. Y vamos a ver si todavía el equipo de Agua Caliente que había estado jugando mucho mejor. Era el mejor momento el equipo de Agua Caliente que estaba mucho más presente para conseguir la anotación. Pero así que son las cosas del fútbol. Tiene una el equipo de Club América. Y en una jugada accidentada como esta. Una lástima para la zona defensiva. Que no puede rechazar. Y José González a él se le daría el gol. Porque prácticamente el remate iba directo a puerta. Y independientemente de quien la haya terminado empujando. Todo se contaría para José García Shevchenko. Que pone en ventaja al equipo Club América. Y lo está ganando Club América amigos oyentes. Con un gol accidentado. En contra del arco de César Chicotón Chicote. Y ya son 741 personas conectadas en nuestra transmisión. Y viene el centro. El remate va peinado. Se va hacia el tiro de esquina que le favorece a Agua Caliente a Tectitán. Saludos también para Jacinto Sibi. Y saludos desde Altavera Paz. Saludos para toda la gente bonita de Altavera Paz. Gerson Ramírez. Saludos compa de Cuilco, Mississippi. Viene el centro. Segundo palo. Ya son 727 personas conectadas en nuestra transmisión. Y la pelota va para un costado. Y se va a convertir en saque de banda que le favorece a Agua Caliente. Buscando el empate. Amigos oyentes. Juega que dice el árbitro central. Y viene el saque de banda por los aires. Por elevación la pelota. El puñetazo del guardameta quedó suelto. Y viene Robin. Le pegó. Su remate se fue lejos del arco que defiende Chico Tío. Saludos también para Jason López. Saludos para el amigo Dugger Velasquez desde Florida. Gerson Ramírez. Saludos compa desde Cuilco. Desde Mississippi. Saludos para la gente de Cuilco seguramente. Robert Pablo Calmo. Buena transmisión. Saludos desde Todos Santos. Cuchumatán. Saludos para toda la gente bonita de Todos Santos. Cuchumatán. Hernández. Jeques. X. Jim. ¿Qué fútbol es este? Dice. Pues está atractivo amigos oyentes. Y lo está ganando Club América de Colonia Nueva. Independencia. Ataca. Agua Caliente. Tec Titán. Y viene Chicote. El costeño levantando la pelota. Y el cabezazo va peinado. Y de chilena. El cabezazo fue defensivo. Hay falta en ofensiva. Dijo el árbitro central. Y hay tiro libre en salida que le favorece a Club América de Colonia Nueva. Independencia. Brady Gómez. Saludos al número 6. Pero número 6. Eliel Mejía. O al 6 de Agua Caliente. Nos referimos a Che Méndez. ¿A quién de ellos? Pero saludos a los número 6. Juan Velásquez. Dice. Vamos América. Qué golazo que se clavó ese compadre. Lo estamos viendo desde La Mesilla. Saludos para la gente de La Mesilla. Y va a venir. Tiro. Saque de puerta. Tiro libre. Sí. Tiro libre que le favorece a Club América de Colonia Nueva. Independencia. Y a De Bayor Reyes. Dice. Vayan todos al ataque. Vayan todos al ataque. Y viene a De Bayor. Viene levantando centro. Y está la pelota para arriba. El guardamita se quedó con la pelota. Y va a salir jugando de manos. 730 personas. Ahora conectadas en nuestra transmisión. Y viene la pelota. A donde aparece Carlitos Neymar. Y va a venir el remate. Llega el borrego. Y viene el contrarremate. Y Galien Mejía. La pulga despejando. Ahora De Río Velásquez. Le manda centro. Y el borrego viene despejando de cabeza. Y viene el remate. Por abajo. Gol. El Chico Tío se quedó con la pelota. Amigos oyentes. Lo es agarrando Club América. Agua Caliente Tech Titan. Hemos tenido una gran final. Y hay que resaltar también que. Han jugado un partido más. Agua Caliente Tech Titan. Amigos oyentes. Y viene la pelota por los aires. Por elevación. Viene del despeje de la zona defensiva. Ahora viene nuevo remate del borrego. La pelota va por un costado. Y se va a convertir en sangre de banda. En salida. Que le favorece. A Agua Caliente Tech Titan. Que va a volcarse al ataque. Que Roblero Velásquez Rivaldo dice. Buena transmisión. Mis amigos. Saluditos para mi apá Gerardo Roblero. Y a mi hermano Seas Roblero. Que ahí andan disfrutando de la gran final. Viendo desde Chatanoga, Tennessee. Saludos para la gente bonita de este lugar. Hugo Ramírez. Si se puede. Agua Caliente de parte de Ugi Ramírez. De Hugo Ramírez. Desde el norte de Huehué. Desde Nentón Huehué. Siguiendo la transmisión. También saludos para el buen amigo Marvin Roblero. Oriondo de Vista Hermosa. Saludos para Johnny González. Vamos Independencia. Alex Ganchoso. Desde Ecuador. Bendiciones. Saludos para la gente bonita que se conecta en nuestra transmisión. Pinturas Colonas. Pine Center. A un costado de las oficinas de Ruta Sagrada. Saludos también para mi buen amigo Melvin González. De Ferretería González. Chencho Morales. En Calzado Morales. Saludos para mis buenos amigos de Excel. En la calle Real. Mis amigos de Super Agencia Tacanabia. Viene el centro. Cruzó la pelota. Todo el frente de Chicota. Y puede venir el tercero. Y está el tercero. Viene el rebate. La zona defensiva limpiando. Ahora sí vienen buscándola hacia el frente. Llega el Borrego. Sacó la pelota. Pero en costado. Y ahí saca de banda en salida. Que le favorece agua caliente. Amigos oyentes. Gracias por la sintonía. Gracias por haberse conectado. Gracias por haber compartido la misma. Viene el Borrego dividiendo la pelota. Va con Bonnie. Bonnie bajó la pelota. Y viene metiendo centro. Borde externo para Shevchenko. Shevchenko hace un recorte. Va por adentro. Pide falta. No hay falta. Y el árbitro central dice que sí hay falta. Y hay tiro libre. Pilito López. Saludos para toda la gran familia del Progreso. Tech Titán. Mi compa. Y San Obel Arreaga. Un saludo a mi brother Ulises desde Chattanooga, Tennessee. Wilbersito Pérez. Saludos desde Ujayo. Saludos a todos los compas de Madronal. Tech Titán. Saludos al primo Aníbal. Venadito Pérez. Se pone bueno. Qué bonito es el fútbol. Saludos desde Chattanooga, Tennessee. Avis Ramírez. Vamos agua caliente a ganar. Roblero Junior. Saludos a mi compa Roby. Wilson González. Por allá en farmacia La Terminal. Anda Wilson González. Saludos a Wilson. Y va a venir tiro libre. Pelota detenida que le favorece al Club América de Colonia Nueva Independencia. Con táctica fija puede liquidar de una buena vez. Cuántos hombres a la barrera. Cuatro elementos. Y va a venir el zapatazo a De Bayor. Le pegó. Desviado. Saludos para mi compa RG. Nendelauer Rogelio. Saludos. Saludos dice mi gente Adolfo Méndez. Saludos desde Tennessee. Rolme Méndez. Saludos para Pérez Vela. González López del Villar. Está viendo la transmisión. Saludos a mi ganso. González López del Villar. Nery. Aloncito Gómez desde Sherdington. Saludos a mis primos Roby y Carlos. Viene el remate por abajo. El guardameta. Chicotío se quedó con la pelota. Amigos oyentes. Cerca. Estuvo caliente de poder empatar el partido. Arreaga Dilmar siguiendo la transmisión. Edgar Velázquez. Saluditos desde Fort Myers, Florida. Buena narración. Saludos también para Zununcito JR. Saludos para Joelito López. Saludos a mi compa Odugler. Telmo Velázquez. Saludos desde Norte, Carolina. Saludos al compa Aurelio González. Y la pelota la tiene Shevchenko. José García que hace un recorte y va por el centro. Y entregó en corto para Albert Alborrego. Y este con Shevchenko. José García viene por el tercero. Y está el tercero. Y está el tercero. Le pegó por abajo el guardameta. El contrarremate. Bien la zona defensiva. Y ahora llegaba también el jugador Boni. Shin Galiel Mejía a la pulga. Dejó suelta la pelota. Y se viene H. Méndez. Quiere quitarse a su rival. Pero llega desde atrás Carlitos Méndez Neymar. Y llega a la pulga. Le mete la pierna. Sacó la pelota para un costado. Y se va con Martínez. Saque de banda que le favorece. Agua caliente. Tectitán que se va a volcar a la tanque. Y todos tienen que ir a buscar el empate. Amigos oyentes. Andrés Roblero. Andrés Roblero desde Delaware. Que gane la Colonia Nueva Independencia. José Gutiérrez está viendo la televisión. Para Milka Roblero. Saludos desde Cincinario. Jairo. Johnny Escobedo ven el remate. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. Llejó el empate aquí Hernández. Sí, en otra jugada accidentada muy similar al gol que había puesto en ventaja el equipo de América Nueva Independencia. Desde acá no alcanzamos a percibir quién le empuja al final. Pero parece que lo que discutía el equipo de América Nueva Independencia es que ya la tenía Roger Velasquez. Pero me parece que no la tiene del 100% asegurada. Y ahora finalizan el partido para que nos vayamos directo a los penaltis. Hay penaltis, 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 penaltis. Y de esa forma se va a definir el campeón. Y suplicamos a los aficionados que nos quedemos de la media cancha para atrás. Por favorcito a nombre de la organización. De la media cancha para atrás podemos observar los penaltis. Por favor. Además, para que todos podamos disfrutar de los penaltis. Saludos para las 700 y algo de personas conectadas en nuestra transmisión en Facebook Live. Amigos oyentes, nos vamos hasta los 11 metros porque empató Agua Caliente el partido. Sí, efectivamente lo ideal sería que nos quedemos atrás del medio campo. Pero bueno, me parece que otra vez no nos van a volver a hacer caso. Ahí nuestros amigos sería ideal para que la gente que paga las transmisiones desde la Unión Americana pueda observar los disparos desde el punto penalti. No sé si los árbitros pueden colaborar ahí con nosotros para que la gente se ubique del medio campo hacia atrás. Bueno, ya no hay nada que discutir para la gente del Club América de Colonia Noa Independencia porque igual ya nos vimos a los penaltis y será para otra ocasión. Ahí sí existió algún error de la trípota arbitral de la que ellos aseguran, pero parece que no. Les agradecemos a nuestros amigos que se hayan quedado en el medio campo y que nos hayan metido pegaditos al Marcos. Desde ahí podemos observar perfectamente los disparos desde el punto penalti. Así que me parece que los asistentes nos pueden colaborar desde ahí, teniendo a los futbolistas desde el medio campo y que desde ahí se puedan dirigir directamente al Marcos. Se va a hacer el sorteo y ya con el listado que les van entregando a los asistentes del terreno de juego le pedimos a nuestro amigo ahí de la gorrita azul que nos pudiera quitarse de la línea de la cámara para que se puedan observar bien los penaltis a nuestros amigos. Entonces ahí podemos observar perfectamente desde atrás. Si nos colocamos unos 5 o 6 metros de atrás no pasa nada. Podemos observar perfectamente los penaltis desde donde estemos. Siempre tenemos esa manía de irnos cerquita al área, pero les agradecemos a nuestros amigos que la comprensión de ahí que se hayan quedado del medio campo hacia atrás y se puedan observar los penaltis. Y están las repeticiones también de las mejores jugadas que se dieron en el partido que tuvimos una gran final. Más allá de todas las discusiones y todo que se dieron en el partido, lo que hay que agradecer es a los 22 protagonistas en el terreno de juego que se brindaron a fondo, que compitieron de tú a tú en el terreno de juego. Es por eso que el fútbol amateur ha tomado muchísima relevancia últimamente en el fútbol en esta zona porque ver un partido de fútbol semiprofesional de una liga que está regida por una federación lamentablemente no alcanza el nivel del espectáculo que alcanzan en estos partidos que son amateurs, que son organizados de comunidad en comunidad, pero hay jugadores que hoy en día están tomando como su profesión porque yo entiendo que un profesional es la persona a la que se dedica. Siempre hay jugadores que ya son casi profesionales de las chamuscas popularmente porque están siempre activos jugando para sus equipos y presentándose en varios lugares y se están haciendo muy populares, se están haciendo muy atractivas para la gente, para las redes sociales a la gente que va a los diferentes escenarios para ver los espectáculos. Mañana los invitamos para que sigan a través del número uno en transmisiones deportivas se va a presentar el Club Transportación USA de nuestro buen amigo Ramiro López de Rubén del Chino que todavía está en Guatemala y que va a poder ir a disfrutar del partido y también por ahí está el equipo de Guispache, el equipo de Cruz Azul de Guispache está San Antonio Jalapa y está también el equipo de Juvenil Tipografía ellos van a integrar la cuadrangular de mañana en Guispache, en esa bonita instalación deportiva donde ya tuvimos la posibilidad de ir a ese campo de fútbol así que se va a venir ya la definición desde el punto penalti yo creo que apresurarse no sería mala idea porque ya se está haciendo poco visible y entre más rápido empiecen con la tanda de los penaltis es ideal nos vamos con la voz comercial del número uno en transmisiones deportivas estamos agradeciéndoles a todas las 780 personas conectadas en este momento en la transmisión si se toman un par de segundos para seguir compartiendo la misma les agradeceríamos por ahí están las repeticiones de los dos goles del equipo del América para que vayan a la plataforma digital pues por ahí les brindamos las repeticiones de los goles muy amables por seguirnos es el comandante 101.3 con el escuadrón deportivo estamos desde Aldea Chistete, Tittán, Huehuetenango casi las 800 personas a través de Facebook totalmente en vivo estamos en frecuencia modulada 101.3 no se olviden que mañana estamos desde Huispache Concepción el día de hoy pues estamos agradeciéndole a toda la gente que aportó para que este evento se desarrollara máximamente pues a nuestros buenos amigos organizadores Aulio Méndez y Baudilio Bravo también a Mendes Ruffin a Maudilio Roblero a Rolme Méndez y se viene el primer remate ¡Golazo! ¡Gol! José García Shevchenko mandó la pelota al fondo 1 por 0 lo gana Club América de Colonia Nueva Independencia bueno lo tocó batear primero y lo hizo bastante bien el Chicote que es un muy buen atajador de penaltis y ahora va el Chico Tío que va en el marco ahora Roger Velázquez y viene a Robin para patear Roger en el arco Robin le va a pegar al arco amigos oyentes juega dice el árbitro central si viene Robin pasitos ¡Gol! ¡Gol! de Robin Agua Caliente 1 Colonia Nueva Independencia tiene 1 efectivamente están uno por uno con un disparo por equipo se va a venir el segundo disparo de Ademayor Reyes para poner en ventaja al equipo del América si termina convirtiendo y viene Ademayor Reyes pasitos hacia atrás atento el guardameta juega dice el árbitro y viene Ademayor le va a pegar ¡Golazo! ¡Gol! de Club América 2 a 1 desde los 11 metros a falta de un penalti para Agua Caliente si la adivina bien la trayectoria de la pelota César Hernández no alcanza a llegar con la suficiente potencia en el brazo para sacarla pero si le llega la pelota y se viene O'Dougler Velázquez para patear y viene O'Dougler Velázquez pasitos hacia el frente viene con la feinta le va a pegar ¡La voló el guardameta! ¡Y la voló Chicotillo! si muy bien por Chicotillo que aguanta hasta el final O'Dougler trata de desubicarlo de esperar a que se tire pero parece que ante que no se mueve entonces se tira la pelota en el centro y le facilita el trabajo ahí al Chicotillo estamos 2 por 1 con 2 disparos por equipo y se viene a patear ahora el Pato Acosta que va a patear el disparo a favor del equipo de Club América el tercero se convierte ya ponen la diferencia alta a favor del equipo de la América y viene Mario Acosta el Pato le va a pegar se mueve el guardameta se queda estático el Pato ¡La voló! ¡La mandó afuera! el Pato amigos oyentes y seguimos 2 a 1 efectivamente seguimos 2 a 1 con la posibilidad de empatarlo ahora en el tercer disparo que tiene el América que mal la pateó ahí el Pato la verdad que le quiso imprimir mucha potencia y además colocación a la pelota que entre todo eso terminó perdiendo la noción del disparo y se terminó la pelota por línea final y va a venir a marcarse ahora el tercer disparo y está detrás de la pelota Isco López viene Isco López para empatar amigos oyentes y Chicotillo se mueve de derecha a izquierda y de izquierda a derecha se queda estático Isco tranquilo el árbitro central tiene que verificar algo con respecto a la malla y si precisamente tiene que estar un poquito hacia atrás ahora si el árbitro central Manuel González Najera va a autorizar y se viene Isco López se mueve Chicotillo viene Isco López Ubilder Ubilder golazo gol de agua caliente y eso está 2 a 2 desde los 11 metros está 2 a 2 con 2 disparos con 3 disparos por equipo ha fallado uno a cada equipo y se va a venir Boni Velásquez para patear el cuarto disparo de el América y viene Boni a patear para Club América y se queda estático el Chicote César Hernández se viene Boni 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 le va a pegar gol gol de Club América 3 a 2 3 a 2 el marcador con 4 disparos por el equipo de Club América de Colonia no Independencia y le falta un disparo al equipo de agua caliente para emparejar y Darío Velásquez va a ser el encargado del cuarto disparo para ver si lo puede empatar y viene Darío Velásquez el 9 del equipo y Chicotillo moviéndose en el área cometiendo presión juega dice el árbitro central y viene Darío 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 gol 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 de agua caliente 3 a 3 con 4 penaltis si con 4 disparos por el equipo estamos 3 a 3 y va a venir el último pateador de la tanda de los 5 Ruedi Domínguez muy buen pateador vamos a ver si ahora termina convirtiendo están un buen pateador y un buen atajador como es el Chicote César Hernández se va a venir a patear el quinto disparo los definitivos porque el quinto de cada equipo son definitivos 926 personas conectadas en nuestra transmisión y Ruedi Domínguez le va a pegar al arco se mueve el guardameta ahora si se mueve el Chicote se viene Ruendi golazo gol de Club América 4 a 3 4 por 3 el resultado y la responsabilidad ahora para Baker Godínez porque si la tercera fallando se acaba el partido gana el Club América si termina convirtiendo sigue la tanda de los penaltis y nos vamos a la muerte súbita aquí se viene Baker y viene Baker Baker para empatar se mueve Chicoteo Baker el pacho la voló el guardameta y se termina coronando campeón el Club América de Colonia Nueva Independencia Tacaná y lo celebran los del Club América y desafortunadamente para Agua Caliente terminó fallando la Baker Godínez sobre todo el guardameta que nunca se fue nunca se lanzó se quedó estático y cuando la pelota iba le metió los guantes y le quitó el penalti a Baker Godínez que desafortunadamente para Agua Caliente Tac Titan termina fallando y se corona campeón Club América mi estimado Gui Hernández bueno primero felicitar a los 22 protagonistas del campo los pateadores alguien la que tiene que fallar en el equipo de Agua Caliente la terminó fallando Baker Godínez ahí lo acompañó en este resultado pero igual felicitar a todos los que están pateando para los diferentes equipos porque hay que tener el valor suficiente para pararse y patear un penalti muchas veces se termina fallando como este pero poco a poco se va aprendiendo el caso de Boni Velasquez es muy particular las primeras veces que pateaba casi siempre la ha terminado fallando pero poco a poco se está convirtiendo en un hombre que patea muy bien los disparos desde el punto penalti pero para eso hay que atreverse a patear hay que atreverse a patear y hay que aprender poco a poco de cómo se mueve los porteros de la tranquilidad que se va teniendo poco a poco en los partidos para patear así que vamos a ver a ver si por dónde se hace la premiación por acá está nuestro buen amigo Aulio Méndez que ya se dirige por acá para que se haga la respectiva premiación del segundo lugar del equipo de Agua Caliente que jugaron un partidazo los muchachos ya en los penaltis bueno siempre es una lotería y hoy terminó ganando el equipo Club América de Nueva Independencia y también felicitar a los campeones que se terminaron quedando con el primer lugar nos vamos con la voz comercial del número uno en transmisiones deportivas agradeciendo a toda la gente que estuvo compartiendo la transmisión a toda la gente que estuvo compartiendo la transmisión muy amables es el comandante 101.3 más de 950 personas conectadas en la tanda de penaltis por ahí con la repetición de los últimos dos disparos la anotación del equipo de la América y la falla del equipo de Agua Caliente por ahí en pantallas muchas gracias amigos como siempre es un placer servirles vamos a preguntarle por ahí al bandido si nos vamos a quedar frente a las cámaras para la premiación como siempre a nombre del escuadrón deportivo hoy estuvimos compartiendo el coyote en cámaras el bandido Gui Hernández y un servidor el Gavilana les deseamos un feliz retorno a casa pásenla bien nos vamos a ir contigo bandido para la premiación respectiva gracias mi estimado Gavilán si estamos por acá ya en la gramilla para la premiación correspondiente por acá ya se encamina Aulio Méndez y los demás amigos organizadores de este gran evento deportivo que fue un éxito una gran final se hizo presente siempre la afición y fue un bonito espectáculo así es de que vamos a quedarnos con mi estimado Aulio Méndez vamos a suplicar también a los capitanes al capitán de el segundo lugar nos referimos a Agua Caliente y el capitán de Club América seguramente será Albert El Borrego el capitán que tendrá que venir por el premio correspondiente de esta gran hexagonal así es de que amigos oyentes vamos a quedarnos con el amigazo Aulio Méndez para la premiación correspondiente estamos verificando si los representantes o capitanes de los dos equipos pues se van a hacer presente para la premiación correspondiente vamos a quedarnos entonces con Aulio Méndez mi estimado Aulio vamos a quedarnos para la premiación así es de que ya el borrego Albert Robledo pues ya se encamina hacia donde estamos instalados y pues se va a realizar la premiación entonces para el primer lugar si no estamos mal mi estimado Aulio buena noche bienvenido al comandante 101.3 bueno en primer lugar buenas tardes a todos vamos a hacer la premiación del primer lugar que acordamos que eran dos quinientos gracias por la participación buen partido gracias el borrego dice que hoy no va a intervenir así es de que buen retorno a casita mi estimado Albert Robledo el borrego fueron los que se quedaron con el campeonato los que se coronaron campeones de esta gran hexagonal vamos a premiar al segundo lugar precisamente ya estuvo ya se premió al segundo lugar así es de que buen retorno a los amigos de Agua Caliente llegamos al final vamos a la parte alta contigo mi estimado así nos vamos de esta cobertura como siempre un placer servirles a nombre del escuadrón deportivo llegamos al final gracias a los organizadores nuestro buen amigo Aulio Méndez y también nuestro buen amigo Baudilio nuestro buen amigo Baudilio que también fue uno de los organizadores Baudilio Bravo gracias pásenla bien es el escuadrón deportivo Gui Hernández el bandido el coyote y un servidor el gavilán pásenla bien hasta la próxima feliz noche feliz tarde los mejores eventos del deporte te lo traemos nosotros el escuadrón deportivo supercampeones en transmisiones deportivas somos pasión somos emoción somos invencibles somos el escuadrón deportivo nuestra misión es traerte la emoción del deporte síguenos y vive la pasión el escuadrón deportivo siempre el tiro es un escuadrón